Voy a empezar, ahí está Sí, súper Hola a todos, disculpen la pequeña demora Y luego los pequeños problemas técnicos, pero ya está En teoría todo debería de estar grabándose perfectamente bien Y... Pues sí, bueno Ok Pensé algo que podía ser un problema, luego me di cuenta que no era un problema Súper La clase de hoy va a ser más... Tirándole la primera, no tan como abstracto Pero va a ser un tema que no se usa muy a menudo Pero el análisis de cómo podemos mejorarlo Y cómo podemos seguir haciendo mejoras a un problema conocido Está interesante Está muy interesante verdaderamente Y... pues sí Creo que va a ser ligeramente más corta que lo normal Pero... No prometo nada O sea... bueno Sí prometo que se acaba antes de las tres y media Dos y media Dos y media Tres y media acá Dos y media Pero... Pero... Ehh... Ajá En teoría debería ser ligeramente más corta Ok, super Caminos más cortos Dejen, les comparto el link a este Jamboard Copiar el link Este... sí Vamos a hacer short spots Eh... ok Super Caminos más cortos ¿Alguien me puede dar una... Una... Descripción del problema O en qué piensan Cuando piensan En caminos más cortos? En encontrar el... Subset de aristas Que tengan Un vértice en común Para llegar de un vértice a otro ¿No? Ok Entonces aquí Ya... Ya empezamos con un par de suposiciones Es... Tenemos Un grafo Una gráfica Dependiendo de tu disciplina Tenemos un... Un grafo Y... Bueno, de la forma que lo describiste Silvester, creo que fue Un subset de aristas Con vértices en común Eso... sí Pero no nos dice mucho Lo que queremos hacer siempre Es llegar de un lugar A A un lugar B En... En ese enceso Y... Desde ahí empiezan las... Bueno, desde acá empiezan Las suposiciones de una vez Eh... Tenemos Gráfica, gráfica Eh... Tenemos Aristas con o sin peso Este... Tenemos que llegar de un punto A A un punto B De A a B Este... Perfectamente podríamos decir Que nos diera... Este es... Este... Llegar de A a B Algo de solamente Llegar de A a B Se puede ver Por ejemplo En Werewolf Donde vemos... Eh... Donde el A y el B Son... Son fundamentales Porque somos búsquedas Desde A Y desde B O sea, un problema Del... Del mismo estilo Que pregunte Dame todos los Vértices a los que A los que puede llegar A Eh... Se vuelve significativamente Más complicado Porque no podemos No podemos sacar La intersección De dos... De dos rangos Porque no tenemos Dos rangos Tenemos un rango Y luego el otro Pues realmente Podría ser lo que sea Entonces El tiempo Si no tuviéramos A y B Se vuelve Se vuelve un problema Prácticamente distinto Entonces Podemos llegar de A a B Podemos llegar de A A X Voy a poner Y Podemos llegar de A a Y O sea Empezamos en un lugar Y queremos llegar A todos los demás O podemos empezar de Un lugar Y queremos llegar A todos los demás Entonces Pues hasta ahí Ya tenemos más Más suposiciones Luego Dices Conjunto de aristas Este conjunto De aristas La manera más Común De pensarlo Creo yo Es más una lista De aristas Más común aún Una lista De vértices El camino Más corto Entre A B Bueno Un camino Entre A y B Llamemos a Los vértices En el camino B1 B2 B3 Hasta BK Un camino Es tal que B1 Sea A BK Sea B Empiecen A Terminen B Y lo que nos asegura Es que la arista B Y B I Más 1 Está en nuestras aristas Este es Como que aquí Adelante Para todo Y Menor acá Si La forma Matemática Supongo De definir un grafo Un grafo Es La pareja ordenada Que contiene El conjunto De vértices Y el conjunto De aristas Entonces Por ejemplo Podría ser Algo como 1 2 3 Y las aristas Que contiene Son La 1 2 La 1 3 Etc Digo No más Cultura general No se usa tanto Entonces A veces voy a usar Esta en G A veces voy a usar Esta en B A veces voy a usar Esta en E Realmente no importa Tanto Creo que de contexto Todo es muy claro Saber De Que estoy hablando Cuando digo E grande Cuando digo E grande Me refiero Al conjunto De todas las aristas Cuando digo V grande Me refiero Al conjunto De todos los vértices Cuando digo G grande Me refiero A que puedo estar Hablando de una arista O un vértice Y quiero que esté En la gráfica Y no quiero ser formal Entonces No más digo A está en la gráfica Si Entonces Pues bueno Y ahora Esto es un camino Si Una lista de vértices Esta lista de vértices No sabemos nada de ella Perfectamente Esta lista de vértices Podría ser Algo como Empieza en A Luego se va para acá Luego echa el sal Entre estos dos Luego se va para acá Llega a B Pero luego se sigue Luego dice Ah no perdón Luego Acá Entra el ciclo Entra el ciclo Entra el ciclo Y llega a B Al final Eso es Perfectamente Razonable Puede suceder Si Entonces Tenemos que definir Una noción de distancia ¿A alguien se le ocurre Alguna Noción De distancia? ¿A alguien se le ocurre El tamaño de la lista de vértices Por los que pasamos? O bueno Si las aristas tienen Peso de aristas Sí Las sumas Las sumas de las aristas Sí, sí, sí Perfecto Este Sí O sea la idea Es Pues definimos un Un peso Le definimos un peso Al camino No sé Llamémosle P de peso P de peso Supongo ¿Qué va a ser P de peso? Va a ser la suma De De i igual a 1 A k-1 Este Del peso De esa arista Y bueno Esto también Generalmente Lo van a ver Escrito como Igual a suma De i igual a 1 A k-1 De El peso De la arista Y la arista Se escribe como Subíndice ¿Por qué? Supongo que porque Realmente no es tanto Una función Sino Una variable Está definida Desde el principio Es como que Hablar de ella Como si fuera una función No sé Está raro El punto siendo este O sea Ajá Es la suma De Los pesos De las aristas Y en el caso especial Donde esto No O sea No está definido Las aristas No tienen peso Entonces es simplemente La suma de 1 De esa suma Que es K-1 Hasta ahí Todo bien Alguien tiene alguna Pregunta Súper Entonces ¿Cómo resolvemos Caminos más cortos? Denme todos los Algoritmos que se sepan Hasta ahorita Las O bueno Perdón 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 Antes de eso Cuando digo Estamos en una gráfica En un grafo Puede ser una gráfica Un grafo Excesivamente Gigante O sea Verdaderamente No hay límite Alguno En ninguno De estos Requisitos Entonces Queremos hacerlo Lo más Lo más corto Que podamos Ajá La La gráfica El grafo Por ejemplo Podría ser Simplemente Una cuadrícula Con puntos En una cuadrícula ¿No? Podría ser Este Ajá O de otra forma El plano Y Coordinadas En el plano Podría ser Verdaderamente Lo que sea Este Si se fijan El plano Y coordenadas En el plano Podemos hacerla Una gráfica ¿No? Caminos más cortos Aquí Yo puse Tres Son las restricciones En B1 Y B2 Pero puede haber Más restricciones O sea Los problemas Hay muchos problemas Que se enfocan En ponerle Restricciones diferentes A los caminos Más cortos Uno de los famosos Es Que No sé Llamemos esta lista B chica Disculpen La El abuso De notación Que probablemente Pasará en algún Punto De la clase Pero Otra de las condiciones Por ejemplo Puede ser que B Es una Permutación Y si B es una Permutación Tenemos Lo que se llama El camino Hamiltoniano Esto de acá Arriba Hasta acá Es P Esto de acá NP Restricciones Pequeñas Que En esencia Hacen que El problema Sea Razonablemente Fácil De entender ¿Ves una Permutación Que es lo que Implica Que visitas Todos los Los Verdices Exactamente Una vez Exactamente Una vez Imagínense Que tengo Más aristas De las que Dibuje acá Ese es el camino Hamiltoniano Voy a pedir un ciclo Hamiltoniano Que es igual de difícil Que es Sacar un tour Sacar un tour De todas Las aristas Que empieza Y termina En el mismo Nodo Y ese es Bastante famoso Travelling Salesman Problems Se llama TSP Si Entonces Nos vamos A jugar Las restricciones Al final Del día Son Como Lo clave Del problema Lo que lo va a ser Fácil Lo que lo va a ser Difícil ¿No? Entonces Vamos a la Siguiente Página ¿Qué ¿Qué ideas Saben? ¿Qué algoritmos Conocen Para Caminos Más cortos? Dijkstra Y Bellman Ford Dijkstra Y Bellman Ford Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Pues la BFS Y la DFS BFS DFS No te saca Más cortos Pues Calculas El costo De cada uno De los caminos Al final Los ordenas Y ya Súper Una Una bruta Calculas El costo De todos Los caminos Al final Los ordenas Y ya Ya está Floyd Floyd Walsh No me acuerdo Cómo se llamaba Floyd Walsh Sí 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 Bien ¿Qué otros? 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 ¿Algún otro? Ok Bueno Sí Esta es una lista Súper buena Realmente Yo creo que En programa competitiva Rara A ver si usa algo Que no esté En esta lista Entonces Pues vamos Vamos a ver ¿Qué hacemos con esto? Vamos a clasificar Los algoritmos Por qué es lo que hacen En términos De las clasificaciones Tenemos Gráficas Tenemos No pesos O pesos Y dentro de estas dos Tenemos Otras tres subdivisiones Que vienen siendo De A a B De A a X De X a Y Supo que técnicamente También podrías agregar Una categoría De X a B Pero ¿Pueden ver Cómo estas dos Son la misma? Sí Perfecto Si no O sea Si no está dirigida Pues Llegar de A A lo demás Lo mismo que llegar De lo demás A A Y si sí está dirigida Pueden tomar La La transpuesta Supongo que Se llama Donde inviertes El orden De todas las aristas O sea Si van de U a B Haces que vayan De B a U Entonces Y luego resuelves El problema De A a X Entonces De A De A a Y Supongo para Consistencia O de X a B Es lo mismo ¿No? Entonces Vamos a clasificar Este alunismo Díxtra Díxtra Puede tener pesos Pesos implica No pesos También Nomás Pones peso De uno a todo Entonces Súper Díxtra Te calcula Todos los caminos Más cortos De A a Y Y Soporta pesos Un problema De Díxtra Por su naturaleza Es que No hay Aristas negativas No puede haber Aristas negativas Aristas con Peso Negativo Si puede haber Ceros Pero no puede haber Negativos Ok Entonces Bellman Ford Bellman Ford Entra en la misma Categoría A la que Entra Díxtra Bellman Ford Y Lo bonito De Bellman Ford Supongo Es que Si puede haber Aristas Negativas Nótense También Que Todo esto Se rompe Si hay Ciclos Negativos Si hay Ciclos Negativos No hay Una noción De camino Más corto Porque El camino Más corto Siempre va a ser Llega Ese ciclo Pasa Infinitas Veces Por ese Ciclo Y Nunca Termines O sea Cualquier camino Que me des Yo te puedo Dar uno Más corto Entonces No hay Noción De camino Más corto Si tienes Un ciclo Negativo No Como que Puedes Empezar acá Con 0 Y luego Llegar acá Con menos 4 Menos 8 Menos 12 Menos 16 Menos 32 Cualquier camino Que me des Yo te puedo Dar uno Más corto Llegando a este Ciclo Pasando por ahí Y Dándole No ¿Qué restricción Podría haber? Podría perfectamente Haber una restricción Que diga No puedes usar La misma lista Más de 3 veces Entonces Esta noción De camino De ciclos Negativos Pues ya no Es tan negativo Y bueno Cómo resolver eso Se deja como ejercicio Al lector Supongo Y Y sí El Camino Más cortos Pero Las aristas Están restringidas Lo bueno De Bellman Ford Sin embargo Es que te dice Cuando hay un ciclo Negativo Te avisa De ciclo Negativo Ok Super La BFS La BFS Te calcula El camino Más corto Igual de A a Y De FS Este Pero no tiene pesos Una forma De De jugar Con los pesos Es Imagínense Que tienen Esta arista De 3 Y esta arista De 5 Podemos hacer Trampa Y transformar Esto A esto Eso Son 6 Podemos hacer Trampa Y transformar Eso A esto Sin pesos Y podemos hacer BFS Tranquilamente Sobre Esta Nueva Gráfica De la derecha ¿Cuál es el problema Si hacemos eso Con todas las aristas? Vamos a terminar Con demasiadas aristas Vamos a terminar Con demasiadas aristas Ok La memoria es un problema ¿Con cuántas Puedes formalizar? ¿Cuántas aristas Terminaríamos? La suma De los pesos La suma De los pesos De todas las aristas La suma De todas Las aristas Del peso De las aristas Eso lo voy a Llamar W Porque es lo que Siempre uso De weight Pero Llámenle P Llámenle W No importa Este ¿Qué sabemos? Esta es una desigualdad Ligeramente importante Es Menor o igual Al máximo W Sobre todas Las aristas Por La cantidad De aristas Si La suma De algo Es menor o igual Al máximo De ese algo Por la cantidad De cosas Que hay Y Bueno Por convención Se le llama M A la cantidad De aristas Y N A la cantidad De vértices Entonces Si uso N y M En vez de Cardinalidad De B Cardinalidad Es la palabra Correcta Medida No sé No importa Este Si uso M y N En lugar de Palito E palito Ya saben A qué me refiero M es cantidad De aristas N es cantidad De vértices Entonces Entonces Si Este Supongo Que podríamos Hacer BFS Modificada BFS Mod A cambio De que Nuestras aristas Pasen de ser M A ser MD D D D D D D Es el Peso Máximo Si Eso es Un Problema Supongo Porque si De pronto Te duplican Todos los Pesos Tu Algoritmo Corre Dos Veces Más Lento Y No Idealmente No queremos Que pase Eso Queremos Que Duplicar Todos los Valores Si Recuerda En el Modelo RAM Lo Único Que Haces Agregarte Un Bit A tu Representación Entonces A cambio De un Bit Más Te Estás Haciendo Dos Vezes Más Lento Es Lo Que Está Sucediendo Y Bueno No Queremos Que Eso Suceda Porque Eso Es Exponencial Entonces Si Super La Bruta Enumerar Todos Los Posibles Caminos Y Sortearlos Por Este De menor A mayor Eso Funciona Pues Creo que Para todo Supongo De x a y Con pesos Sin pesos No nos importa Nada La vida El problema Claro Siendo que Es muy lenta Y Floyd Warshall Floyd Warshall Lo que nos da Es Este Un Camino De x A y Si Osea Floyd Warshall Nos da Un camino De x A y Y No me acuerdo Si le importan Los pesos O no Yo creería Que no Este Si no No le No le importan Los pesos A Floyd Warshall Y es como Una bruta Pero muy Inteligente Si Y claro No puede haber Este No puede haber Ciclos negativos Nunca puede haber Ciclos negativos Entonces Ajá Ahora Importante agregar También Estoy usando Gráficas No dirigidas Aquí En estos Ejemplos Pero todo esto Jala con Gráficas Dirigidas También Sin Problema Osea No No hemos Hecho Nada Que dependa Fuertemente Del hecho De que la Gráfica Sea No dirigida Entonces Podemos tener Gráficas Dirigidas Y Si No No hay Problema Una gráfica Dirigida Claro Siendo que Solo puedes Transitar Las aristas En una sola dirección La arista AB Existe Pero Eso No necesariamente Implica Que BA También Exista Son parejas Ordenadas Entonces AB AB y BA Son Distintas Esto es Para una No dirigida En una Para una Dirigida En una No dirigida Si lo implica La existencia De AB Implica La existencia De BA Entonces Super No tan igual Que Eso Puede ser Medio Confuso Para El camino De un nodo Pero el camino Más corto Para llegar De A A De un nodo A un nodo Es simplemente Cero Te quedas ahí No haces nada Ok Super Existen Más Algoritmos De caminos Más cortos Hay uno Que se llama A estrella Tengo entendido Que funciona Para AB Si no me equivoco Con pesos Este Tenemos Supongo Lo podemos Llamar El algoritmo De Werewolf Que Pues si No tengo Un camino Más corto De AB Pero Si defines La distancia De De una manera Extraña Donde La distancia Es 1 Si solo Si pasas Primero Por aristas Mayor a L Y después Por aristas Menor a R Esa distancia Es 1 Y todas Las demás Distancias Son infinito Entonces si O sea Nada nos Nada nos Obliga A definir La distancia Como la suma De los pesos De las aristas Podemos definir La distancia Como lo que Queramos Y de nuevo Muchos problemas Se agarran Y se ponen A jugar Con las condiciones Y restricciones De los caminos Más cortos Entonces Super Vamos a ver El algoritmo De Dijkstra Alguien me lo Puede explicar Es un grid Agarras Tienes como una lista De todas Las aristas Que están Conectadas Con Tus modos De terminación De camino En este caso Inicias con Todas las aristas Que estén Conectadas A Y Lo que haces Es que siempre Tomas La arista Que le sume Al camino Más pequeño Ok Y Es la que agarras Y Entonces Una vez Llegas a un nuevo Nodo Agregas Esas listas Como Esas aristas A las posibles Candidatas Para siguientes Futuros caminos Ok Interesante Formulación Nunca lo había Escuchado Por medio De aristas Pero Ajá En esencia Es eso Supongo que Hay un pequeño Problema Con que esté Definido Con aristas Pero La idea De Dijkstra Es hacer Un grid La idea De este grid Va a ser Este Toma La arista No exactamente La más pequeña Sino Sino La arista Con menor Camino Ahorita Defino Que es eso Entonces Por ejemplo Si tuviéramos Nuestra Algo Algo que sale Con peso 3 Con peso 2 Con peso 5 Peso 3 Con peso 2 Con peso 5 Lo que escogeríamos Acá Ah bueno Y luego De estas Salen más Una con peso 1 Una con peso 1 También Esta conexión Con peso 2 Esta conexión Con peso 1 Y esta conexión Con peso 3 O lo que sea Empieza Desde A Marca AA Y luego Tiene todas las aristas Que salen de A El 2 El 3 Y el 5 Esas Las vas guardando La arista 2 La 3 Y la 5 Si Si hay problemas Con guardar aristas Solamente Pero Ahorita lo vemos Te vas por la más pequeña La 2 Y Ahora pones La arista 1 Pero pones el 1 No No pones el 1 Ya llevas 2 Entonces esos 2 que llevas Se van sumando Entonces la arista Que sigue Realmente tiene tamaño 3 Entonces luego Quitas el siguiente 3 Cubres el 3 Y ahora tienes una arista De 4 Y una de 5 Un camino De 4 Y una de 5 Camino de 4 Y uno de 5 Entonces el siguiente Más chico Viene siendo este 3 Te vas por ese 3 Acá Le agregas las aristas Que tiene Y aquí es el problema Con guardar aristas Las aristas que tiene Es una de 2 Y una de 3 Entonces 5 y 6 Pero Esta ya no nos interesa Esa arista de 2 Realmente ya no nos interesa Y bueno Aquí está muy fácil Ver que no nos interesa Porque ya está marcado Entonces podemos Simplemente ignorarla Pero Si tuviéramos algo Como Una estructura Súper complicada La cual le agregamos Una arista Que en el momento Nos interesaba Pero luego nos dejó De interesar a medio camino Eventualmente La vamos a volver a checar Y eso Pues Suena a algo Que podemos eficientizar Entonces De nuevo En vez de Todos entendieron Como la idea del algoritmo Y bueno Lo que vas a seguir haciendo Es Tienes como El peso de cada uno Esto viene siendo 0 Esto viene siendo 2 En el orden en que Lo estás citando Esto viene siendo 3 Esto viene siendo 3 Y luego el siguiente Que sigue Sigue la de La de 4 Si esta de arriba De 4 Viene siendo 4 Y esta ya no tiene Aristas que salen Y luego viene la de 5 Una de 5 Visitamos acá Y luego viene Alguna de las de 6 Que en este caso Las dos Son 6 Los dos caminos Tanto por abajo Como por arriba Puedes llegar con 6 Esa es la idea Del algoritmo De Dijkstra ¿No? Entonces Por cosas de Aristas Vamos a pensar Más en vértices ¿No? Porque lo que quieres sacar Es la distancia A un vértice No la distancia A una arista Entonces Pensemos en términos De vértices En términos de vértices Pues lo que sucede Como se ve Es este Empiezas en a Agregas A una estructura De datos Todos Los Vecinos De a Este con peso W Este Y luego Te vas Al mínimo De tu colegio Al final de cuentas Esto es Dijkstra Esto Estamos trabajando Con aristas Realmente Aunque diga vértices Estos son aristas Y esto Tiene el mismo problema ¿Qué pasa si Visitamos algo De más? ¿No? Entonces Propongo una Una versión Alternativa De Dijkstra Una versión Alternativa De Dijkstra En la 4 ¿Qué tal Si definimos A todos los nodos Desde el principio O sea Desde el principio Todos nuestros nodos Ya están Con distancia Infinita Infinito Y el 5 Tiene distancia Infinita Entonces Haré mi mejor Esfuerzo Por recordar Lo anterior Y estos Tenían pesos De 3 2 5 1 1 1 1 Y 2 Ajá Este ¿Qué pasa si empezamos Con todo infinito? Ah bueno Tengo que Enumerar los vértices Voy a poner Sus números De rojo 1 2 3 4 5 6 Y 7 ¿Sí? Y 7 Entonces ¿Cómo se ve nuestro Extra? Empezamos en el nodo 1 Empezamos en el nodo 1 Entonces este infinito Lo bajamos a 0 Desde el nodo 1 Sabemos que para el 2 Se puede llegar con 3 Para el 3 Se puede llegar con 2 Se puede llegar con 2 Y para el 4 Se puede llegar con 5 Y luego Pues ya Visitamos el 1 Ya no nos interesa ¿Cuál es el mínimo De todos los que quedan? Ah no Pues el 3 El 3 Con distancia 2 Entonces Empezamos desde acá Y esto nos dice Que el nodo 6 Se puede visitar Con distancia 3 Entonces el nodo 6 Infinito 3 Pues nos quedamos Con el 3 Y ya Es la única arista Que tiene Tiene una arista 2 Hacia el 1 Pero el 1 Ya no está Y ya Igual el 1 Tendría 0 Entonces no bajaríamos Su valor ¿No? Entonces super Voy a cambiar esto Porque Para propósitos pedagógicos Entonces ahora podemos llegar Al 6 con 5 ¿No? Desde esta lista ¿Cuál es el más pequeño? Ah no Pues el que es el 2 El 2 con 3 Y nos dice Y nos dice que podemos llegar Al 5 y al 6 Con 4 Este 2 Entonces El 5 Podemos llegar Con 4 Excelente La borramos Ponemos 4 Al 6 Al 6 podemos llegar con 4 Con 2 más Con 2 más Con 2 más Perdón Sí O sea con 6 Sí Entonces actualizamos eso El 3 y el 2 ya no existe Luego ¿Cuál es el mínimo? Ah que el 4 El 4 Vamos a llegar al 7 Con 5 más 1 6 Ya tiene 6 Entonces pues ni para qué lo cambiamos Y finalmente el 7 Pues ya está Es el 7 Y esta lista ¿Cómo nos quedó esta lista? Esta lista nos queda 1 0 2 con 3 3 con 2 4 con 5 5 con 4 6 con 4 Y 7 con 6 Son exactamente las Las distancias Más cortas A esos nodos Lo que nos interesa Vaya En esa lista Los 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 Pues los tenemos ¿Sí? Todos entienden bien esta Formulación Es lo mismo Es nomás una formulación distinta Y esto nos permite analizar Y mejorar Sí Perfecto Y entonces Pues como lo analizamos A ver Paso por paso Empezamos En un nodo Empezamos en un nodo Esa es la primera ¿No? Inicialización Inicialización Inicializamos todos a infinito Y el último Y el último a Este 0 Bueno el primer nodo a 0 Entonces esto Jalen n Luego ¿Cuántas veces vamos a preguntarle Por el mínimo a esta lista? N Nomás hay n nodos Cada que le preguntamos por el mínimo Borramos uno Entonces Este Como nuestro loop Viene siendo Preguntar por el mínimo Sabemos que este loop Va a correr n veces Preguntar por el mínimo Ok Preguntar por el mínimo Esto es Este No trivial Pero Podemos usar Un agit Podemos usar Un montículo Y preguntar por el mínimo De una lista Se vuelve O de Log n Y luego ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer Lo que tenemos que hacer después De preguntar por el mínimo Es ir a ese nodo Ver todas sus aristas Y decir Este Cambiar el valor De ese nodo Potencialmente ¿No? Entonces Es ir a todas las aristas Y Por Cada Arista Tenemos que bajar El valor De De algo Bajar el valor Yo digo Que lo podemos hacer En log n Y esto Nos toma Eh O de m Total Entonces En total Este algoritmo O de N log n M M Log n Que Siempre es una suposición Razonable M mayor a n Hay más aristas Que nodos En tu gráfica Esa siempre es una suposición Razonable No siempre Pero Para propósitos De análisis Entonces Esto Pues es simplemente O de m Log n Pero no es exactamente eso Es O de N Por lo que sea Que te tome Preguntar por el mínimo Más M Por lo que sea Que te tome Este Bajar Bajar el mínimo Si Vamos a intentar Analizar eso Yo dije Ah no Pues eso es una HIP Y puedes hacer Estas dos operaciones ¿Por qué bajar Nos cuesta Logs De n No nada más Es una comparación Y ya ¿Por qué bajar Nos cuesta Logs De n Ajá Este Porque tienes Que encontrarlo Bueno Bajar Nos cuesta Logs De n Por la naturaleza De las hips O sea Si estoy Completamente De acuerdo Contigo Que bajar Es simplemente Una comparación Y bajarlo El problema Es que si lo mantenemos Solamente así Tomar el mínimo De pronto Se vuelve muy lento O sea Si lo guardamos Con una lista Tomar el mínimo Realmente toma N log n Termina en un Miki PSOE 1 Si Perdón Me equivoqué Si más bien El log n De la hipa Ahí No Este Si 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 Este Agregar Es log n Y Cambiar una key También funciona En log n Cambiar una key Algo más bajo Es Lo importante Vamos a analizar eso Vamos A la siguiente página Donde ponemos Las hips Exacto Justo porque El mínimo está en la raíz Es que Agregar O bajar La llave Bajar el valor Siempre es Este Más lento De lo que parecería Lo que decía Silvestre Al principio Es Tenemos la lista Con cosas 2 es infinito Y 3 es No sé 6 Si queremos bajar El 3 A un 5 Simplemente Lo hacemos ¿No? Vamos a guardar esto En un arreglo Y Y bajar el valor De la posición 3 Y si Si podemos hacer eso Si hacemos eso Entonces El Decrease key Hay dos operaciones Importantes Sacar el mínimo Y sacar el Decrease key El Decrease key Se vuelve constante Pero el mínimo Si lo guardamos Como un arreglo Se vuelve O de n Si Ven eso Esto es como Con un arreglo Y recordemos Que en nuestra Nuestro dictra Corren n Por cuantas veces Sacamos el mínimo Más M Por cuantas veces Hacemos decrease key Entonces Esto de acá Corren O de n Cuadrada Más m Lo cual es muy bueno O sea Nuestra cosa anterior Corre Bueno Con hips Podemos hacer que corra El mínimo Nos toma Constante Está en la raíz El decrease key Esta es una operación No muy Conocida En las En las hips Pero Se puede hacer En log n Como se hace La idea es Es una Es una Hip Pero en realidad Nosotros Tenemos acceso A todo Como los números Están del 1 al n Como son Como los podemos asociar Con nodos Los números Están del 1 al n Podemos tener Un arreglo de apuntadores O sea Es teoría No necesitas tener Un arreglo de apuntadores Pero Podemos tener Un arreglo de apuntadores Que nos diga Donde está cada nodo Y entonces Bajar el valor de un nodo Pues que sucede Lo que queremos asegurar Es que El de arriba El padre Siempre sea más chico Que sus dos hijos Entonces Si de pronto Alguien llega acá Y nos cambia El valor a algo más chico Digamos que era 5 Y nos lo cambia A 1 Si este acá Era más grande Simplemente hacemos El swap Normal De siempre Si alguien llega Y nos hace ese swap Pues esto se hace 1 2 Y si llega Y ya no es más grande Pues ya ganamos ¿No? Por la misma razón Por la que agregar Funciona así Esto Funciona Y funciona bien Si tuviéramos que Hacerlo más grande Los Las cotas No son tan bonitas O si son bonitas No sé si sean bonitas O no las cotas Pero Hacerlo más chico Definitivamente Funciona Y funciona bien O sea Para agregar Un nuevo elemento Lo pones En la posición ¿Dónde quedaría? O sea Como dijiste Que está Como ordenados Por O sea La raíz es el 1 El nodo 1 Luego el hijo izquierdo De la raíz Es el Nodo 2 Y así Este Y Pones el Nuevo nodo Independientemente Del valor que tenga En la nueva posición Y luego vas Haciendo casi Lo mismo que Que dijiste Para quitar la raíz Pero al revés Hacia arriba Este Y para encontrar La posición De ese Nuevo valor O sea Si es Que el Que digas Si es menor Que su Padre Lo cambias Y así te vas ¿No? Ajá O sea Eso es lo que hicimos ahorita Para el decrease key O sea Lo que hicimos No es borrar la raíz Fue Hacer un decrease key Ah Ok Para agregar Nuevos valores Puedo hacer Exactamente eso Pero al revés Para agregar Un nuevo valor Que realmente Acá jamás Agregamos nuevos valores Porque ya todos Están agregados Solo que tienen Infinitos Agregar un nuevo Valor acá Con nosotros No existe Simplemente está Bajar la La llave Y ya sé Que me faltó Si nos vamos A la slide anterior Una Una super disculpa Pero Me faltó algo Obvio Entre comillas Tan obvio Que lo olvidé Tenemos que borrar El nodo Que estamos procesando Tenemos que quitar Ese nodo Quitar El mínimo Y esto ya es Log n En una Binary heap También Entonces Realmente La complejidad No es n Por mil Es O de n Por Min Más Quitar Más Una Que no tiene No está muy relacionada Pero sí Vamos a tener Clases de Binary heap Es que nunca Nunca he visto Cómo funcionan O sea Solo las Prioritas Pero no No sé cómo funcionan Ok Super Bueno Supongo que la clase De hoy Incluye Algo de Binary heap Entonces Podemos verlas Más a fondo Sí Una binary heap La forma en que Funciona Si nos vamos A la A la 6 La idea de una Binary heap Es mantener La propiedad De heap La propiedad De heap Es La propiedad De heap Es que el padre Es mayor Igual Que Ambos hijos Bueno Que los hijos Esto Para una Max heap Y Menor Igual Para una Min heap Entonces Nuestra estructura Se ve Como un Arbolito Cuando tienes Dos hijos Este se llama Una binary heap Este Lo único Que tienes Asegurado Es que Este Es el mínimo Para una Min heap ¿Por qué? Porque es menor Igual Que sus Dos hijos Y Ambos Son menores Iguales Que sus Dos hijos No tienes Nada De aseguranza Del orden O sea No es que A la Izquierda Siempre son Más Chicos Que a la Derecha No No tienes Nada De eso Lo único Que tienes Es que El padre Es más Chico Que Los hijos Y entonces Que operaciones Tenemos Las operaciones Comunes Es Preguntar Por el mínimo Preguntar Por el mínimo Es muy fácil Es constante Preguntas Que hay en la raíz Y ya Eso es Preguntar Por el mínimo Agregar Un nodo Para agregar Un nodo Puedes Simplemente Agregarlo En la Siguiente Posición Como decía Juan O sea Quieres Siempre Mantener El balance Para mantener Las cotas Bonitas Del logaritmo El problema Es que Al agregar Esto Puedes Estar Rompiendo La propiedad De Hip Puede Ser Que Este Sea Más Chico Que Su Padre ¿Cómo Podemos Arreglar Eso? Entonces Yo agregué Un nuevo Nodo Que Tiene Valor A Digámosle El Otro Hijo Tiene Valor B Y El Padre Tiene Valor X Tenemos Que X Es Más Chico Que B Y Tenemos Porque Está Violando La propiedad De Hip Que A Es Más Chico Que X Si A Es Más Chico Que X Y X Es Más Chico Que B Se Sigue Que A Es Más Chico Que B Pero Tenemos Estas Dos A Es Más Chico Que X Y A Es Más Chico Que B Porque No Simplemente Los Cambiamos De Lugar Porque No Simplemente Decimos Ah Mira Resulta Que Ahora Tú Eres X Y Ahora Tú Eres A Si Cumple La propiedad De Hip Porque La Tenemos Acá Y Entonces Pues Que Tenemos Que Estos Swaps Estos Intercambios De Hijo A Padre Cuando Se Rompe La Propiedad De Hip Después De Hacer El Swap Volvemos A Tener La Propiedad De Hip Y Bueno Tenemos Que Hacer Lo Mismo Con Este Arbolito Y Hacer El Swap Posiblemente Y Con Este Arbolito Y Hacer El Swap Posiblemente Entonces Tenemos Que H Si Tiene Altura H Agregar Toma O D H Borrar Funciona De Elemento Pero Al Reve Es La Forma En Eliminamos Un Elemento Es Cambiamos Este X De La Hoja Así La Última Hoja Que Tengamos Y Lo Metemos A La Raíz Y Hacemos Como Lo Mismo Pero Al Revés Este Lo Que Queremos Asegurarnos Es Que X Sea Más Chico Que Sus Dos Hijos Si Es Más Grande Que Alguno De Sus Hijos Pues Lo Cambiamos Si No No A ver Como Si Sie Siempre Lo que vemos Con el Hijo Más Chico Si Tenemos A X Tenemos A Y Tenemos A B No Tenemos Nada Acerca De El Valor De X Con Respecto A Y Con B Supongo Que Si Tenemos Algo Con Respecto A Que Es Más Grande Que A Porque Estaba Abajo De A Inicialmente Pero Podría Ser Más Grande Que Alguno Más Chico Que El Otro Podría Ser Más Grande Que Los Dos No Tenemos Mucha Información Al A A Digamos Que A Es Más Chico Que B Si B Es Más Chico Que A Te Agarras B Y Los Cambias Y Los Cambias Igual Para que Te quede A X Y B Así Esta Arista Se Arregló ¿Por qué? Porque X Era Más Grande Y Estaba Arriba Ahora X Sigue Siendo Más Grande Es El Valor Pero Ahora Está Abajo Entonces Todo Bien Ahí Y A Y B También Se Arregla Porque A Es El Mínimo De Los Hijos Si A Es El Mínimo De Los Hijos Pues Ganamos Si O sea Cuando Quieres Eliminar Un Nodo X Solo Lo Vas Bajando Y Ya Solo Puedes Eliminar La Raíz No Puedes Eliminar Un Arbitrario Pero Cuando Quieres Eliminar La Raíz O sea Lo Teníamos Así La Raíz Tiene Un Valor La Raíz Tiene Un Valor R Inicialmente Si Que Es Lo Que Hacemos Para Eliminar Borramos R Borrar El Mínimo Borramos R Intercambiamos El Último Nodo Ahorita Está Vacío No Hay Nada Intercambiamos El X Entonces Listo Ya Borramos R Pero Pudimos Hacer Roto La Propiedad De Hip Cuando Movimos X Hasta Arriba Entonces Tenemos Que Bajar X Tenemos Que Checar Cuál Es El Menor De A Y B Y Bajar X Para Ese lado O sea X Lo Agarramos Aleatoriamente De Los De Abajo O Como Que Aleatoriamente Si O sea Por convención Siempre Agarras El El Más A La Derecha La Hoja Más A La Derecha Pero Si En Esencia Cualquier Hoja Funciona Bien Y Por Que Eso No Funciona Con Cualquier Nodo Con Cualquier Nodo Te Quedaría Un Agujero En Medio O Sea Si Yo Quisiera Cambiar Este Nodo De Aca Tengo Que Arreglarlo No Puede Haber Un Espacio Vacío O Sea Porque Sería Cero Infinito No Sabemos Que Habría No Tiene Sentido Que Hay Espacios Vacíos En Nuestra Estructura Tendríamos Que Arreglar Esto Moviendo Uno De Los Hijos Para Arriba Pero Luego El Hijo Lo Borraríamos Y Tenemos El Mismo Problema Donde puede Haber Un Espacio Vacío Si hubiera Más Cosas Simplemente Agarramos Una Hoja Y Nos 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 Sacamos De Problemas Si No Más O sea Lo que Me refiero Es que Porque Vamos a Eliminar Como un Nodo Cualquiera No agarramos Una hoja De Subárbol Y La Subimos Ah Ok Eliminar Un nodo Cualquiera Porque No agarramos Una hoja De Subárbol Y La Subimos Si Supongo Que Podrías Porque Eso Rompe Las Cosas No No La Rompe Entonces Si Quieres Eliminar Ese Nodo A En Vez De La Raíz Simplemente Borras A Y Lo Subes Y Haces El Mismo Proceso Si Y Esto No Rompe La Propiedad De J Para Arriba Porque Sabes Que Pusiste Algo Más Grande Si Excelente Pregunta Y Si Se Puede Perfectamente Hacer Eso Esto Es Análogo Con La Operación Anterior Que Describía Decrease Key Este Existe El Decrease Key Decrease Key Como Funciona Entonces Borrar También Odeh Decrease Key Lo Que Hace Decrease Key Es Este Le Baja El Valor A De A A A Menos Delta Si Le Bajas El Valor Pues Que Es Lo Que Puedes Hacer Lo De Abajo Está Bien Lo De Abajo No Lo Rompiste Lo Reemplazaste Por Algo Más Chico Estás Bien Entonces Lo De Arriba Pudiste Haberlo Roto En Algún Punto Si Tú Resulta Que Ahora Eres Más Chico Que Tu Padre Cambias Haces El Swap Y Misma Historia Hacer Swaps Para Arriba Pum Hasta Arriba Entonces Decrease Key Viene Siendo O D H Igual No Y Con Estas Dos Operaciones Igual Este Implica Borrar Lo Que Sea Porque Siempre Puedes Hacerle Decrease Key A Lo Que Tú Quieras Y Luego Borrar El Mínimo Decrease Key A Menos Infinito Y Luego Borrar El Mínimo ¿No? Donde Quedan Las Cosas No Es Importante El Punto Es Que En Estructura Borraste Lo Que Querías Borrar Una Posición Arbitral Si Y Entonces Este ODH Realmente Hace Un Mask Hace Es Engañoso Vaya Porque Agregar Es Simplemente Swaps Para Arriba Decrease Kim También Son Swaps Para Arriba Pero Borrar No Solamente Son Swaps Para Arriba Borrar Es Buscar El Mínimo Y Luego Hacer Swaps Para Abajo Borrar Es El Rarito De Estos Dos Decrease Key No Tienes Que Pensar Agregar No Tienes Que Pensar Son Puros Swaps Para Borrar Si Tienes Que Pensar Tienes Que Pensar Donde Está El Mínimo De Todos Mis Hijos En Este caso Son Dos Es Constante Super Pero Pues no Más Hay que Tener en Cuenta Eso ¿No? ¿Quedó Clara El Funcionamiento De La Hip ¿Cómo Funciona Y qué Es La Propiedad De Hip Otra Vez Me Confundí Con Borrar ¿Por qué Es Buscar El Mínimo? ¿No Era Simplemente Agarrar Una Arista Ponerla En Lugar De La Raíz Y Luego Bajarlo? ¿Cómo Lo Bajas? Ah Ya Entiendo Sí O sea Cada que bajas Tienes que Buscar El mínimo De tus Hicos O sea El mínimo Local Porque No lo Puedes Bajar Con Algo Grande Porque Si lo Bajas Con La Más Grande Este No Se Sigue Sin Cumplir La Probidad De Hip O sea Arreglaste Una Arista Pero La Otra Sigue Estando Mal Cierto Cierto Ya Ya Alguna Otra Duda Cerca De Cómo Funciona Esto No Todos Bien Perfecto Vamos A Generalizar Vamos A regresar A la Slider Anterior A las 5 Y Vamos A ver Este Que Podemos Mejorar No Entonces Con las Hips Sabemos Que el Mínimo Es O D1 Sabemos Que el Decrease Key Es O DLog N Y Sabemos Que El Borrar El Quitar Delete Es O DLog N Acá El Borrar Es O D1 Porque Simplemente Podemos Decir Oye Tú Ya No Existe Si El Mínimo Lo Lo Va A Averiguar Entonces El Delete Es O D1 O D1 Perdón Igual Ya Tenemos Un N Entonces No Importa Tanto Entonces El borrar Aquí Con un Arreglo Normal Nos da Una Complejidad De N Cuadrada M Esto La verdad Es Bastante Bueno Si tienes Muchísimas Aristas Y Muy Pocos Vértices Lo Lo que Quieres Es No Agregarle Un Factor De Log A Las Aristas Quieres Que Las Aristas Se Procesen Lo Más Rápido Posible Y Puedes Hacer Que Los Vértices Se Procesen Un Poco Más Lento Es Mala Sí Pero No Es Tan Mala Como Parece Inicialmente Esto Acá Con Una Binary Heap El Mínimo Y El Delete Entre Las Dos Funcionan Log N El Decrease Key Funciona En Log N Entonces Esto Es N Log N Más M Log N El Log N Este Aparece Por El Delete No Por Buscar El Mínimo Ahí Me Equivoqué En La Anterior Pero Aparece Por El Borrar No Por Buscar El Que Esto En Realidad Es M Log N No Noten Por Ejemplo Que Si M Es Si Tienes Una Gráfica Muy Densa Donde M Está En El Orden De N Cuadrada El Arreglo Funciona Mejor Que La Binary Heap Si Así De Hacer Este Análisis Cuidadoso Para Gráficas Muy Densas Muy Muy Densas Esto Es Más Lento Que Esto Porque Esto Es N Cuadrada Log N Por Un factor De log Pero Un factor De log Y Esto Solo Es N Cuadrada Entonces Ok Que Más Podemos Hacer Y Voy A Estar Señalando Algo Super Arbitrario Que Como Que Nos Lo Sacamos De La Nada De Prejuicios Que Tenemos Alguien Me Puede Decir Que Podemos Cambiar Cantidad De Hijos En La HIP Cantidad De Hijos En La HIP Dos Es La Cosa Más Arbitraria De La Historia Porque Pusimos Dos Y No Tres O Cuatro O Cinco Entonces Vamos A analizar Las Llamadas Diary Hips Una Diary HIP Es Lo Mismo ¿Qué pasó? No Iba A decir Que Este O sea Supongo Que Es Más Óptimo Por El Tamaño Del Cache O Cosas Así Pero No Se Supone Que Como Que La Cantidad De Particiones Óptima Es Como El Número E Y Si Lo Ves En El Caso Discreto Lo Más Cercano Es Dos O Tres Vamos A ver Vamos a analizar En una Diary HIP Lo que Sucede Es Ahora Vamos a Tener Digamos Tres Hijos Una Triary HIP Estas son Ideas O sea No estoy Diciendo Que vaya A funcionar Es Simplemente Una idea Que se Te puede Ocurrir Para Cómo Mejorar El Funcionamiento De Los Algoritmos Que Tenemos Entonces Si tienes D hijos En cada Uno Ahora Lo que Tienes Es un Logaritmo Base D De N ¿No? Tu altura Es eso ¿No? Entonces Si tienes D hijos Pues ¿Qué es lo Que sucede? Agregar Sigue siendo La cosa Más Sin pensar De la Historia Esto es O de Log Base D De N ¿Si? Decrease Key Decrease Key Sigue siendo La cosa Más Sin pensar De la Historia Logaritmo Base D De N Borrar Cambió Poquito Para Borrar Ahora Tienes Que Sacar El Mínimo Y Buscar El Mínimo Ya No Te Toma Dos Ahora Te Toma Tres En Particular Ahora Te Toma D Y Te Toma D Por Cada Uno De Los Niveles Por Lo Que Lo Tengas Que Bajar D Por Log Base D N Si Entonces Sacar El Mínimo Constante Decrease Key O Del Log Base D Si Y Delete Y Delete Ahora Es Ligeramente Más Lento O D D Log Base D D N En En total ¿Cuál es la complejidad De esto? Pues es El mínimo Y el Y el Quitar Van con La N Entonces N Por D Log D De N Y El Ligris Key Va con La M M Por Log D De N Pero La D Es Algo Que Nosotros Escogemos Entonces ¿Cómo Escogemos D Tal Que Esto Se Haga Lo Más Chico Que Pueda Que Podamos Entonces Yendo A La Slide 7 La Complejidad Que Tenemos Ahorita Es N D Log Base D De N Más M Log Base D De N Y Se Fijan Conforme D Va Subiendo Este Término Va Bajando Porque La Base Va Subiendo Entonces Este Este La Derecha Siempre Va Bajando Y Esta Va Subiendo Porque El Lineal Sube Más Rápido Que Lo Que El Logaritmo Baja Entonces Si Te puedes Poner a Hacer La Derivada Te Puedes Poner a Resolver La Derivada Igual A Cero Etc 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 Pero En Complejidad Pues No Nos Importan Mucho Las Constantes Y Como Que Lo Que Podemos Hacer Intuitivamente Es Balancear Es Encontrar La D Como De Este Lado Va Bajando Y De Este Lado Va Subiendo Se Encuentra La D Que Balancie Que Ponga Estos Estos Dos En Equilibrio N D Log Base D De N Quiero Que Esto Sea Igual A M Log Base D De N Los Log Base D Se Cancelan Entonces Nos Queda Que Escoger D Igual A M Entre N Es Lo Óptimo Y Que Nos Va Dar Escoger D Igual A M Entre N Ponemos M Entre N Se Cancelan Estas Dos Este O De M Log M Entre N De N Si Y De Nuevo Conforme M Tiende A N Cuadrada Este Logaritmo Es logaritmo O N De N O Sea 1 Sole O De M O Sea N Cuadrada El Mismo Bound Que El Arreglo Cuando La Gráfica Es Super Densa Y El Mismo Bound Que La Binary Heap Cuando La Gráfica Es Super No Densa Super Spires Y bueno Acá Obviamente Poner Logaritmo Poner Una Cantidad Decimal De Hijos Está Rara Entonces Agárrate El entero Más Cercano El entero Supongo que Piso Es Lo Ideal Logaritmo Base 2 Siendo El Mínimo Que Puedes Escoger Pero Si Escoges Una M Entre N Heap De Pronto Pasas De Tener Así Gratis Un M Logaritmo Base 2 De N A Tener Un M Logaritmo Base M Entre N De N De Nuevo En programa Competitiva Esto No Les Interesa Pero Es La Idea De Cómo Vamos Analizando Las Cosas Cómo Vamos Agarrando Suposiciones Que Tenemos Iniciales Y Diciendo Y Por Qué Esto Es Así Cómo Lo Podemos Mejor Vaya Alguna Duda Con Con La Diary Hip Súper Y Y Bueno Para Finalizar Esto Esta Parte Ya Desafortunadamente No Se Los Voy A Mostrar Pero No Se Si Alguna Vez Han Escuchado Hablar De Las Fibonacci Hips La Fibonacci Hip Lo Que Hace Es Se Pone A Ver Esto Y Dice Cómo Podemos Mejorar Esto Nuestros Bounds De Una Binary Hip Mínimo En Od1 Y Gris Key En Od Log N Este Delete Lo Que Hace Una Binary Una Fibonacci Hip Es Una Binary Hip Lo Que Hace Una Fibonacci Hip Es Se Saca Varios Teoremas De La Nada O sea Verdaderamente La Conozco Pero No Tengo El El No La Conozco Lo Suficientemente Bien Como Para Explicárselas Entonces No Se Lo Voy A Explicar Pero Lo Que Hace Es Hace Un Mínimo Más Lento A Cambio De Tener Decrease Key Constante Y De Tener Delete Constante Entonces Esto La Esto Jalen N Log N M M Lo Cual Es Muchísimo Más Rápido Que M Log N Porque M Tiende A ser Muchísimo Más Grande Que N Tiendes A Tener Muchísimas Más Aristas Que Vértices Entonces Pues Esto A lo mejor En vez De que Funcione En No sé Cinco Por el Número De Aristas Es Nomás El Número De Aristas Más Una Constante Pequeña Y Pues Si Eso Es Lo Que Hace Una Fibonacci Hip Por Si Gustan Buscarlas Cuando Tengan Tiempo En CLRS La Explican Bastante Bien Lo Que Hace Es Ve Esta Cosa De Aquí N Por Este Delete Más Min Más M Por Decrease Key Agarra Esa Cosa De Acá Y Dice A Ver Pues Esto Está Pequeño Por Lo General Esto Es Grande Por Lo General Vamos A Mejorar Decrease Key Lo Más Que Podamos Vamos A Hacer El Decrease Key Más Rápido Que Exista Y Si Llegan A Constante Son Muy Malas En Práctica Tienen Una Constante Bastante Alta Para Que Esta Mejora No Se Sienta En Práctica Pero Bueno En Teoría Es Súper Bonito Ok ¿Alguien Tiene Alguna Duda Hasta Ahorita Bueno Pues Tomemos Un Break Un Par De Minutos Estamos No Sé 15 Minutos Y Regresamos Hagan Lo que Quieran Distráiganse Y Si ¿A qué hora Regresamos? Eh 12 y Media 11 y Media Perdón 15 Minutos Está Bien Oye Cabulita ¿Qué Pasó? La La Fibonacci Pues La Tienes Que Programar Tú No Está En La STL Ni Nada No No Definitivamente No Este A lo Mejor Ajá O sea Porque Si Había Escuchado Algo Similar A lo Que Nos Explicaste Pero O sea ¿Crees Que valga La Pena A 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 No No Realmente La A 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 No Según Yo La Purity Hue Es Una Una Normal ¿No? No es Exactamente Una Binary Hue Pero No es Exactamente Una Fibonacci Hue Hay Mucha Teoría Acerca De Cómo Optimizar Las Hips Para Tener Este Cotas Buenas Teóricas Y Que Funcionen En Práctica Pero Así Muchísima Muchísima Literatura Al Respecto La Cual Nunca Me He Metido A Ler Según Yo La Purity No Es Una Fibonacci Hue Pero Es Significativamente Más Rápida Que Una Binary Hue Es Un Punto Intermedio Que No Tiene Igual Alguien Me Había Dicho Eso Alguna Vez Pero Nunca Lo He Encontrado O Me Fui A La Referencia De C A Ver Cómo Está Implementada La Sí Igual Lo Había Escuchado En Algún Lado Pero Si Al Encuentra La 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 Referencia Para Para Decir No Sí Mira Las Fibonacci Hips Súper Yo Tengo Otra Pregunta Como Súper Fuera De Tema Ajá Este ¿Qué hacen Los fines De Semana En MIT ¿Qué hago Los fines De Semana Ajá Dormir Sí Dormir Realmente Tarea No Jugar Poker Supongo A veces Este Sí No Tranquilo Socializar Un poco De tarea Preparar Entrenamientos Oye Y si Dejan Mucha Tarea Yo Creía Que Sí Pero Pues Sí Dejen Voy a buscar Comida Entonces Ahorita Regreso Ah Buenas Buenas ¿Ya comiste? No Continúa Ah Vale Pero Voy a buscar Sí Voy a buscar Un minuto Sí Dale Dale Gracias. 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 Bueno, hola, hola, todos si están, si estén. Este, bueno. Sí. Sí, 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 perfecto. vamos a cambiar el enfoque un poquito, seguimos en caminos más cortos una de las cosas que no les mencioné de caminos más cortos, pero igual está cool es árboles de expansión mínima un árbol de expansión mínima no te da los caminos más cortos, no pero está íntimamente relacionado con caminos más cortos bueno bueno, hay dualidades padres entre flujos y caminos más cortos que puedes usar para llegar a problemas muy interesantes pero muy fuera del scope de este entrenamiento y de la IOI y posiblemente de carrera de licenciatura hasta posgrado yo creo que posgrado de compuberías las dualidades interesantes a fondo o sea claro, siempre sabes que existen pero el entendimiento a fondo de cómo se relacionan los caminos más cortos y las árboles de expansión mínima de ahí sale de ahí sale mucha investigación que que lleva a algoritmos como los que resuelven aproximaciones de traveling salesman etcétera entonces pues sí árboles de expansión mínima muy cool 10 de 10 y pues sí vamos a a cambiar al enfoque poquito de seguimos en caminos más cortos pero ¿cuál es nuestro cuello de botella que podríamos cambiar? ¿qué podríamos hacer? ¿qué se les ocurre? algo más y de hecho Silvestre lo mencionaba al principio este la idea que cambié o sea Prim no hoy no toca Prim pero en clases futuras la idea que mencionaba Silvestre de de pensar en aristas vamos a regresar a esa que luego yo la cambié a vértices pero luego podemos cambiar a aristas ¿qué se les ocurre? ¿qué podría hacer? a ver tenemos esto de acá nuestro grafito de siempre es un 3 3 1 1 2 sí y pues bueno ahora hemos estado pensando en nodos y vamos a cubetear por nodos y a acercar los nodos un poco a tener estas estructuras raras que nos digan qué onda ¿qué tal si cubeteamos por pesos? ¿qué tal si agarramos? voy a enumerar los nodos igual que como los he estado enumerando entonces uno el dos el tres el cuatro es un tres no lo que sea que dibujé tres el cuatro el cinco el seis y el siete ¿no? vamos a mantener una lista con pesos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y vamos a meter los nodos uno a uno primero el uno perfecto el uno lo metemos a el cero y vamos a ir de izquierda a derecha vamos a aprovechar el modelo rama todo lo que da agarramos el uno nos encontramos con el uno ah ok lo metemos el dos el tres y el cuatro el tres lo metemos a distancia dos el dos a distancia tres y el cuatro a distancia cinco y vamos caminando caminando encontramos el tres encontramos este tres el nodo tres metemos el seis a distancia tres y pues el uno ya está entonces no lo metemos y luego seguimos caminando nos encontramos con el dos el dos metemos el cinco a distancia cuatro y metemos el seis a distancia cuatro pero el seis ya está en distancia cinco pues lo cambiamos lo movemos de acá y lo cambiamos acá y seguimos caminando a la izquierda a la izquierda nos encontramos con el cinco no hay nada nos encontramos con el seis el seis mete a distancia dos el siete y los demás pues ya ya los procesamos entonces no hacemos nada con ellos y luego seguimos caminando nos encontramos con el cuatro nos encontramos con el cuatro mete a el siete a distancia seis pero ya está a distancia seis entonces no hay nada que hacer y luego llegamos al siete hicimos exactamente lo mismo solo que ahora nuestro algoritmo se ve igual encuentras el mínimo bueno en loop encuentras el mínimo este bajas o sea decrease key de todas las aristas este bajas el peso de los nodos no como lo escribí anteriormente luego este si buscas el mínimo y luego por cada arista que lo escribí muy mal anteriormente lo siento por eso pero bueno x buscas el mínimo luego le haces un decrease key a las aristas a las aristas vecinas bueno a los nodos vecinos supongo y luego borras el mínimo este es nuestro dixtra normal la única diferencia es que acá en vez de usar estructuras raras y fancies para encontrar el mínimo solo tienes un arreglo y vas metiéndolos con la distancia entonces ¿cuál es la complejidad de esto? en el peorísimo en los casos vamos a tener una línea y esa línea va a tener cada arista su peso entonces en el peor de los casos el loop va a correr la suma de W que es menor o igual al máximo de W por M ok en este caso si es por M porque hay M aristas pero notense que cualquier camino que pase por N vértices va a pasar por a lo más N aristas ¿si? N-1 aristas entonces vas a pasar por estas aristas y si tienes el máximo siendo W y vas a pasar por N aristas tu loop lo vas a hacer máximo de W por N la única manera en la que tendrías más aristas es si tienes por ejemplo alguna arista intermedia pero pues eso simplemente te hace las cosas mejores ¿no? o sea no te las hace peores entonces máximo de W para este problema lo vamos a llamar de grande ¿si? no podemos llamarlo N chicle buscar el mínimo y borrar el mínimo son gratis con el loop lo único que queda son las decrease key y los decrease key lo que te van a hacer es mover un nodo de un número a otro o sea es constante o de M total entonces en tiempo este algoritmo se llama el algoritmo de dial que si eras un algoritmista en los 60's como dice mi profesor le ponían tu nombre a cualquier algoritmo x que se te ocurriera que se te ocurriera entonces en tiempo ND del loop y M decrease keys en espacio tengo que guardar toda esta lista gigantísima o de ND si entonces super si tienes un un bound de D chiquita la BFS lo que hacía la BFS en en esteroides supongo lo que hacía era exponenciar supongo o motesiar cada arista a que fueran muchas aristas de tamaño 1 entonces la BFS inicial realmente lo que hacía era multiplicada por D tanto los nodos como las aristas este algoritmo de acá no multiplica las aristas por D solo los nodos si todos entienden el la idea del algoritmo bueno la pregunta que hay que hacernos como lo podemos mejorar que podemos hacer para mejorar este algoritmo ideas la que sea no hay ideas malas como perdón usar algo como un map para que tenga memoria dinámica para tener memoria dinámica ok me agrada la idea este voy a cambiar el nombre a C porque este pues si tienen C y D es la distancia más grande o sea más concretamente esto es o de D más M nomás un cambio de notación usar memoria dinámica como con un map el problema de hacer eso es que muchas cosas pueden aparecer y desaparecer o sea de pronto puede ser el caso que tienes el 6 en 11 por un tiempo y luego lo quitas de 11 y lo mueves a 10 y luego lo quitas de 10 y lo mueves a 9 y luego lo quitas de 9 y lo mueves a 7 etc etc o sea un mismo valor puede tener muchísimas versiones distintas entonces si podemos usar memoria dinámica memoria dinámica entonces va a estar dominada por el número de aristas entonces usando alguna especie de honor de map o de map podemos bajar este a o de m espacio el tiempo sigue siendo el mismo porque al final de cuentas tenemos que recorrer todo que otras ideas se les ocurre y podemos hacer yo hago el plane que no necesitamos tanto espacio que es lo más lejos que vamos a meter algo o sea estamos en un nodo lo estamos procesando cual es la mayor distancia que vamos a recorrer tiene hasta una variable en nuestra formulación actual si estamos procesando un nodo cuando agreguemos cuando le hagamos el decrease key al siguiente nodo hay un lugar máximo al que puede llegar podemos sumarle c si estamos en un nodo y imaginemos que nuestra c es 10 desde este nodo a cualquier otro nodo la máxima arista va a ser 10 entonces si este no está en x estos nodos van a estar a lo más en x más 10 qué les parece si mantenemos 11 espacios de memoria 11 espacios de memoria y vamos este moduleando entonces tenemos 10 espacios de memoria 11 espacios de memoria del 0 al 10 cuando estemos en el 1 cuando estemos procesando algo en el 1 si le sumamos 10 de alguna manera o sea si tenemos una arista que le suma 10 va a llegar hasta el 11 que el module 11 nos va a llevar al 0 lo va a poner acá pero ya procesamos todo el 0 porque ya vamos en el 1 entonces podemos reutilizar ese 0 de la misma forma cuando estemos procesando el 2 si alguien llega y nos mete otra arista de 10 entonces podemos meter en el 1 y así sucesivamente tener este arreglo circular ¿si? entonces en espacio lo podemos bajar a odc el tiempo sigue siendo el mismo ¿no? y ahora ¿qué? ok ya tenemos un espacio bastante razonable esto solo es razonable si es chiquita si tienes un límite de pesos bastante limitado como puede ser el caso en un problema que te den donde la restricción de los caminos más cortos sea el peso de las aristas veas que las aristas pueden pesar 0 1 o 2 y que eso te dé algo de inspiración de insight aunque la solución vaya por ahí porque pues digo si pusieron 0 1 o 2 por algo seguro es por una razón y no no más porque quieren usar sus números favoritos estamos gastando mucho tiempo en esta estructura pero así mucho imagínense que tengo algo en 0 y luego el siguiente entre en 10 estamos gastando mucho tiempo haciendo este barrido y buscando el siguiente elemento qué se les ocurre para mejorar eso cómo podríamos intentar buscarlo en un tiempo razonablemente rápido así la idea que sea lo que se les ocurra cómo podemos encontrar el siguiente en un tiempo rápido y razonable la idea Gracias. Gracias. ¿Qué les parece si mantenemos más cubetitas? Digo, ya estamos con la idea de mantener cubetas, metámosle más. Entonces, tenemos nuestro arreglo, digamos que son nueve posiciones, ¿no? Mantenemos cubetitas de tamaño K. Y esas cubetitas pueden mantener cuántos elementos hay en toda esta cubeta. Entonces, si tenemos algo así, esta cubeta va a tener un valor de tres. Si tenemos algo así, esta cubeta va a tener un valor de uno. Si tenemos algo así, esta va a tener un valor de cero y esta va a tener un valor de uno. ¿Cuál es la complejidad de nuestro algoritmo entonces? Si usamos las cubetitas para saltar de a muchos a la vez. Seguimos teniendo que hacer el loop. Y en el loop tenemos que buscar el siguiente mínimo. Hacerle el decrease key a todos los vecinos. Y pues ya, ¿no? Borrar el mínimo, pero es eso ya dijimos que en esta no importa tanto como en Dijkstra normal. ¿Sí? ¿Qué sucede con esto? ¿Cómo cambian nuestras complejidades? Buscar el siguiente mínimo, de pronto ya no es... Ah, no, pues tengo que buscar, tengo que hacer el loop por todas las D cositas, ¿no? Buscar el loop ya no es NC. Buscar el siguiente mínimo, pues el siguiente mínimo va a suceder O de N veces. Eso es un hecho. Y aparte, si nuestros bloquecitos, digamos, nuestros bloquecitos actuales son de tamaño B. ¿Cuántas veces voy a tener que cambiar de bloquecito? Buscar el siguiente mínimo es O de NB. ¿Cuál es el análisis de esto? Lo que estamos haciendo, tenemos muchas cajitas. Y tenemos, sabemos, N elementos dentro de esas cajitas, ¿no? Cada uno de esos elementos va a estar dentro de una cajita. ¿Sí? Una vez que estamos en una cajita que sabemos que tiene elementos, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que podemos hacer es, tenemos que buscar el siguiente elemento dentro de esa cajita. En el peor de los casos, el elemento no está así, no está al final. ¿No? Entonces. Por cada cajita que tenga un elemento, tenemos que buscar B posiciones. Hay N elementos, las cajitas tienen B posiciones, entonces, buscar los elementos es NB. Y aparte, tenemos que hacer un algoritmo que empiece en la cajita, y luego se salte a la siguiente cajita, y luego se salte a la siguiente cajita, porque una vez que encuentra algo, ya la va a procesar toda, entonces, no nomás te pares hasta que encuentres el elemento, procesala toda. Y ya está, ¿no? Siempre vamos avanzando de izquierda a derecha, y vamos siguiendo avanzando a la derecha. Entonces, es NB, porque cada elemento lo tenemos que buscar, y lo tenemos que buscar en su cajita, que son B, y aparte, tenemos que buscar NC entre B, cositas. Esto es total de búsqueda. Y ahora tenemos que hacer un Decrease Key. Un Decrease Key antes era muy simple, borramos de un lugar, y metemos en otro. Ahora, es igual de simple, pero tenemos que tener en cuenta nuestras cajitas. Tenemos que borrar de una cajita, bajarle a una cajita, meterla en otra cajita, meterla en otra cajita, y sumarle uno a la cajita. ¿No? Entonces, de todos nuestros Decrease Key, de nuestros M Decrease Key, en este caso, pues es constante, ¿no? Nomás tenemos una cajita. Queremos optimizar esto. ¿Cómo balanceamos esto? Vemos que si B sube, este término sube, este término baja. Entonces, balanceamos los NB, igual a NC entre B. Las NC cancelan. B es igual a raíz cuadrada de C. Entonces, si mantenemos las cajitas de tamaño raíz cuadrada de C, pues ya ganamos. Si supiéramos cuál es la distancia máxima desde el principio, podemos hacer como una optimización, porque esto no es NC, esto es D. Esto es D. Entonces, podemos hacer que B sea igual a la raíz cuadrada de D entre N. y tener algo ligeramente más rápido. El punto es que esto funciona en M más N raíz cuadrada de C. ¿Todos bien con eso? Las cajitas así gratis nos bajaron de M más NC a M más N raíz cuadrada de C. Y el espacio sigue siendo el mismo. Usamos el truquito de simplemente O de C. ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Alguna idea, la que sea. ¿Qué es lo más directo, lo más obvio que sale de aquí? La idea que sea. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos...? Que tenemos este problema donde potencialmente editamos mucho espacio vacío en la de abajo y le agregamos cajitas arriba. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer después? El problema sigue siendo el mismo. La solución quizá es la misma. ¿Qué podríamos hacer? Hola, Corita. Una disculpa. No estuve presente durante los últimos 15 minutos de clase. ¿Qué está pasando? O sea, veo que están hablando sobre algo con square root de composition, pero... Sí, o sea, estábamos analizando el algoritmo de Dial. O sea, yendo a la slide 8, la idea principal es exactamente lo mismo que Dijkstra. Lo que quieres hacer es buscar el mínimo, hacer el de Griski a los vecinos y borrar el mínimo. Lo que cambió es la forma de representarlo. Entonces, en vez de mantenerlo en alguna estructura de datos, como en una Binary Heap o en una Fibonacci Heap o lo que sea, lo vamos a mantener en un arreglo. Lo mantenemos en un arreglo por el peso del camino. Entonces, en este ejemplo, el 1 empezó acá con peso 0. El 1 metió el 3 a distancia 2. O sea, aquí. Estamos en slide 8. El 3 a peso 2. El 2 empezó 3. Y el 4 empezó 5. Eso es lo que hizo el primer paso. Y luego avanzamos a la derecha, a la derecha, a la derecha y encontramos el 3. Encontramos el 3. El 3 metió el 6 a distancia 5. O sea, acá. Metió el 6. Ok. Y luego lo borramos, avanzamos a la derecha y así sucesivamente. Ok. Cuando este 2 se encuentra el 6 a distancia 4, lo quita del 5 y lo mueve al 4. ¿Qué tiene sentido? Estamos simulando lo que haría la Hit, pero con un arreglo, así explícitamente. No tiene mucho misterio. Pero es en tiempo, llegamos. A ver, pues, estamos recorriendo todo el arreglo para buscar los mínimos. Eso te va a tomar NC, donde C es el máximo valor de una arista. El máximo peso de una arista. Ok. Y M, porque vas a hacer M de Crisquis. Porque estás viendo siempre ventanas de tamaño C, ¿no? Este, sí. Un espacio inicial es ODNC, pero justo como que nunca vas a meter algo a distancia más de N más C, entonces puedes hacer un arreglo de tamaño C más 1, y en este caso C es 10. Y entonces si estás en el 1, al meter algo con 11, lo puedes meter al 0. Y te ahorras el espacio a ODNC. Y entonces, en la siguiente slide es, la pregunta siempre es, ¿cómo podemos mejorar esto? Una de las ideas que salen, seminaturalmente, es, en nuestra travesía, en los bloques, en los NC, en el arreglo de tamaño NC, en realidad es de tamaño C, pero podemos imaginarnos que es de tamaño N por C, va a haber mucho espacio vacío. O sea, hay NC posiciones y solo hay N cositas. Solo hay N nodos. Entonces, va a haber muchísimo espacio vacío en nuestra travesía. Vamos a usar bloques. Vamos a usar bloques para saltarnos como todo ese espacio vacío. Si tenemos un bloque completamente vacío, lo ignoramos y nos vamos al siguiente. ¿Cuál es el análisis de eso? Pues tiene dos componentes. La búsqueda ahora, por cada nodo que exista en nuestro arreglo, vamos a tener que visitar todo su bloque. Porque empezamos al principio del bloque y en el peor de los casos está hasta el final del bloque. Entonces, por cada elemento visitamos NB. Pero para cada bloque precalculas el mínimo, ¿no? ¿Para cada bloque qué, perdón? ¿Precalculas la respuesta, no? De ese bloque. Y la comparas con la de los otros bloques, ¿no? Pues ahorita nomás está... O sea, la idea más simple es si el bloque tiene cosas o no tiene cosas. Ok, ok. El problema con intentar precalcular, que es una idea, definitivamente es una idea. El problema con intentar precalcular es que vas a estar moviendo las cosas del lugar mucho. Es muy fácil mover un contador del lugar, pero si de pronto te quitan el primer elemento, tendrías que buscar el segundo elemento. Puedes intentar mantenerlos todos en una lista, pero luego vas a hacer una lista donde te van a estar agregando y quitando cosas a la mitad. Entonces, la idea más... ¿Cuántos hay en cada bloque? Sí. Lo más fácil de imaginar es un contador de cuántos hay en cada bloque. Entonces, pues viene el análisis. El análisis nos dice cuántos bloques va a haber, porque vas a visitar cada bloque, lo vas a estar saltando. No vas a estar saltando de bloque en bloque. Vas a hacer nc entre b de esos saltos. El tamaño del arreglo entre el tamaño de cada bloque. Es cuántos bloques hay. Y aparte, vas a visitar nb. Con cada elemento, vas a tener que ver todo el bloque. En el peor de los casos, está hasta el final. Entonces, de ahí sale este nb y los balanceamos. Nos deja que, si escogemos b igual a raíz de c, nos da una complejidad de m más n raíz de c. Y así, casi gratis, lo bajamos de m más n c a m más n raíz de c. Entonces, la pregunta. Yo sigo teniendo dudas. No entendí por qué los bloques ayudan. Porque qué tal si tienes un elemento en cada uno de los bloques. Pues ya moriste, ¿no? ¿Puedes tener un elemento en cada uno de los bloques? Pues imagínate el siguiente caso, ¿no? c igual a 100 b igual a 3 y n igual a 5, digamos, ¿no? No estoy poniendo las cosas en escala. La cosa es que nosotros escogemos la b. ¿No? Si nos dan algo así. ¿Cuántos bloques hay? ¿Sí? El tamaño de nuestro arreglo inicial es n c tamaño por bloque es b ¿Cuántos bloques hay en total? Bueno, 33 en ese caso, ¿no? No Si el total es 500 porque es n c y cada bloque mide 3 hay 500 entre 3, ¿no? 166 Sí Sí Sí, cierto Entonces hay 166 bloques ¿Y cuántos elementos hay? Hinde está escrito Hay 5 elementos Entonces no puede haber un elemento en cada bloque En este caso en particular Entiendo el concern que tienes Pero la cosa es, ¿qué pasa si para nuestro análisis separamos los bloques y los elementos? O sea, por un lado O sea, por un lado vamos a tener que ir a cada bloque Eso es un n c entre b por default Por otro lado para cada elemento empezamos al principio del bloque y tenemos que buscar uno por uno todos los elementos de ese bloque hasta encontrar los elementos que nos interesan a nosotros Entonces para cada elemento n vamos a tener que visitar b casillas antes de encontrar el elemento n Antes de encontrar los n elementos, ¿no? Si los separamos ya pues ya está Sumo que puede haber un elemento en cada bloque Sí, sí puede haber un elemento en cada bloque pero para que haya un elemento en cada bloque la complejidad sigue siendo n b más n c entre b Si hay un elemento en cada bloque lo único que me estás diciendo es que n b es igual a n c entre b El número de bloques es igual a No, ni siquiera me estás diciendo que el número de bloques es igual al número de elementos Y eso pues necesitas una b muy pequeña muy grande para que eso suceda Y justo no queremos balancear eso queremos balancear que el trabajo para encontrar cada elemento o sea n b sea más o menos el mismo que el trabajo para encontrar para para ir por los bloques uno por uno ¿Sí? No, tal vez hagan preguntas o sea verdaderamente si no entienden hagan la pregunta para eso para eso estamos acá De verdad no entiendo entonces es que o no sé si podría regresar a la idea anterior porque creí que había entendido de dónde salía c pero un c todavía no lo entiendo Sí este c es este en la idea anterior es la arista más grande c es el tamaño de la arista más grande Ajá en este caso es n por c es 5 ¿Por qué es n por c? Porque en el peor de los casos tendríamos una línea con n nodos cada arista de tamaño c y entonces haciendo nuestro arreglo ¿cómo se vería? tendríamos nuestro arreglo empezamos en 0 con el nodo 1 y luego el siguiente que meteríamos está en c en el nodo 2 y luego el siguiente que meteríamos está en 2c en el nodo 3 y luego el último que meteríamos en el nodo n está en n-1c en esa travesía pasamos por una cantidad exagerada de espacio vacío ok y lo que queremos hacer es pues no tiene sentido pasar por espacio vacío ¿cómo lo podemos optimizar? esa es la pregunta que estamos intentando resolver ahorita ¿sí? ah vale 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 ya entiendo ¿sí? super ¿sí? y claro si tuviéramos bloques de tamaño c pues hay un elemento en cada bloque y como que esto no nos sirve de nada la cosa es que no vamos a tener bloques de tamaño c vamos a tener bloques de tamaño raíz cuadrada de c y así va a haber muchos bloques vacíos que sí nos vamos a poder efectivamente saltar y en total la suma de los elementos en cada bloque van a ser n ¿no? a lo más sí exactamente o bueno supongo que sí a lo más porque puede haber elementos como 4 a los que nunca puedes llegar ok los puedes poner hasta el final o sea pero entonces o sea como un vector vector de vectores ¿no? y cada vector presenta un bloque y te guardas aparte el contador de cada ok oye está muy chido ¿eh? pues o sea es que cada bloque literal es un contador o sea el bloque solamente tiene su contador y esto es como un sismo que puedes ver como los elementos de cada uno de los bloquecitos pero creo que una manera más fácil de verlo son dos cosas como separadas tienes un arreglo gigante entre comillas es un arreglo gigante pero que estamos haciendo un truco de usar módulos para guardarlo en poca memoria pero en concepto sigue siendo un arreglo gigante y aparte tenemos muchos bloquecitos que nos dicen cuántos elementos hay en su rango correspondiente en el arreglo gigante creo que es más fácil verla así en vez de como cada bloquecito como una entidad separada pero ajá o a lo mejor no entendía a qué te referías con un vector de vectores o sea porque cuando encuentras los este o sea cuando encuentras el primer bloque que tiene cosas tienes que encontrar el primer valor ¿no? en ese bloque sí pero para eso te vas a dar el arreglo necesitas guardar ah sí es cierto qué tonto creo que es más fácil verlo así creo pero si se les es más fácil verlo como cada bloque como su propio su propia entidad también es completamente vale es exactamente lo mismo ok y entonces la pregunta natural ahora ¿cómo podemos mejorar esto? bien teníamos espacio vacío antes estos bloques grandes siguen pudiendo tener espacio vacío ¿qué tal si voy a ir a la siguiente slide a la 10 ¿qué tal si tenemos nuestro arreglo inicial nuestro arreglo inicial la descomposición la descomposición de bloquecitos le agregamos otra nadie nadie nos prohíbe de agregar 2 ese es básicamente el mismo problema vamos a pasar por muchos bloquecitos que tengan 0 y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a viajar por los bloques grandes luego luego vamos a viajar por los bloques chicos y finalmente vamos a viajar por el arreglo global entonces el viaje de bloques grandes va a ser imagínense que ambos tienen tamaño b en sus respectivas costas este es b y este es b cuadrada en el inicial pues va a ser un viaje de nc entre b cuadrada luego una vez que estamos para cada elemento que hay en el peor de los casos pues si los elementos siguen pudiendo estar como al final de los bloques grandes ¿no? para cada elemento pertenecen a un bloque y si pertenecen a un bloque sabemos que hay cuantos bloques intermedios este pues si tienes tamaño b cuadrada y tus bloques son de tamaño b tienes b bloques adentro ¿no? este es el primer nivel este es el segundo nivel todos se entienden porque es nb o sea si tienes tamaño b cuadrada arriba y cada uno te queda de tamaño b pues vas a recorrer b bloquecitos intermedios ¿no? y luego vas a recorrer b bloquecitos intermedios hay constantes no nos importan nc entre b cuadrada más nb balanceamos esto más es igual queremos que sean más o menos iguales y pues que nos queda nos queda que b es la raíz cúbica de c este desafortunadamente no voy a llegar a vanem de boastries no da el tiempo pero sí puedes llegar a vanem de boastries desde esto o sea la continuación natural es un vanem de boastries y pues sí pero hay un paso antes del vanem de boastries que está muy bonito que a ese sí vamos a llegar y pues sí puedes escoger b igual a c a la un tercio y este sí a la última pregunta o sea sí si puedes programar mal en boastries sin que se te muera tu espacio sí y pues sí bueno qué es lo que sigue acá esto es solamente el trabajo de buscar también tenemos que hacer el trabajo de decrease key el trabajo de decrease key entonces vamos a quitar un elemento de un lado lo tenemos que quitar de acá lo tenemos que quitar de acá y lo ponemos en otro lado lo ponemos en este lado lo ponemos en este lado y lo ponemos en este lado y entonces nuestro decrease key nos toma odm generalizando esto generalizando esto a k layers pues dices ah no pues cool a lo mejor esto llega odm más n sea la 1 entre k esto llegará o de m más n podremos hacer caminos más cortos en m más n la respuesta es no desafortunadamente por el decrease key aquí el decrease key la o esconde un factor importante que es por cada layer tenemos que ir hacia arriba en la layer para actualizar si hay o no un nodo ahí entonces esto es m k en teoría entonces pues si queremos seguir haciendo esto tenemos m k más n c a la 1 entre k la generalización de esto nos queda en esa complejidad y podemos igual intentar balancear las k e intentar ver como como evolucionan etc etc pero no vale la pena por la siguiente cosa por lo siguiente que vamos a ver tenemos una complejidad bastante buena o sea si agarras k constante si te pones desde el principio teóricamente obviamente si dices desde el principio yo voy a hacer cien mil layers ya nadie me va a quitar el cien mil layers entonces esto va a ser o de cien mil por m más n por la raíz cien milésima de c pero diez a la cinco es una constante entonces esto es o de m más nc a la 1 entre diez a la cinco diez a la menos cinco pues no sé diez a la menos cinco teóricamente es cierto prácticamente no puedes usar constantes de diez a la cinco entonces aquí vemos una una pequeña desviación entre teoría y práctica pero ¿todos entienden la idea de las k layers? sí perfecto de nuevo si alguien no lo entiende por favor páreme y dígame a ver ¿puedes volver a explicar esto? para eso estamos parte mil y pues bueno vamos a la slide 11 esto de hacer como muchas muchas cosas para arriba es complicadillo o sea si las mates de B B cuadrada B cúbica se vuelven feas para la compu y vas a tener que hacer muchos pisos muchos techos te van a quedar muy desbalanceadas etcétera 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 y entonces vamos a recurrir a nuestro buen amigo el try los supuestos diccionarios que en realidad no son diccionarios pero como solamente se enseña en el contexto de diccionarios está difícil generalizarlos pero pues vamos a ver generalizaciones de nuestros amigos los tries los tries se explican con diccionarios porque se prestan muy bien a ser explicados con diccionarios si tú tienes una lista de palabras no sé digamos van banana este bat este no sé best ti lo que sea y digamos árbol pues claro que tienes empiezas con una raíz de esa raíz tienes un a tienes un r tienes un b tienes un o tienes un l luego puedes sacar una b y de esa vez tienes una a notense que estas dos a no se conocen no tienen nada que ver o sea son independientes y sí luego la n este van ándalo digamos la d la a la l y la o y luego de van también se parte a banana y de ahí sale como la explicación diccionario a van también se parte en bat y también se parte en best y sí y a esta estructura que te queda se le llama try eso es lo que es o sea es simplemente como ir metiendo las cosas con aprovechando que tienen sufijos sí y entonces sabiendo que esto es el try esta es la estructura de try como simplemente se lo dejaré a otra clase de tries pero bueno vamos a utilizar esta estructura de try vamos a meterla en nuestro en nuestro problema vamos a expresar las distancias en base de de esto ya se va a volver medio abstracto porque poner ejemplos va a tardar mucho tiempo y y no creo que valga la pena entonces esto va a estar medio abstracto entonces pongan atención y si en algún momento dejan de entender que estoy haciendo díganme y con gusto paramos y vemos qué onda si vamos a poner las distancias en base delta y la vida va a ser bonita si ponemos pues las distancias en base delta la idea como siempre es tenemos nuestro arreglo gigante de distancias de tamaño nc y muy poquitas cosas en el intermedio vamos a guardar la distancia de cada uno de los nodos y cómo y cómo la vamos a guardar en un track vamos a tener delta cositas acá digamos tamaño delta aquí y si la distancia y si la distancia no sé es este empieza desde acá tienes digamos tres nodos ¿no? dos de ellos con esta cosita y luego acá también se parten dos y digamos que los nodos están aquí acá y acá y vamos a guardar la distancia y acá y acá vamos a guardar ¿Ok? ¿Todo bien hasta acá? Creo que ese delta no va ahí Sí va ahí En base 10 Significa que La raíz décima Sí, sí va ahí Ok Y la altura de esto es K En realidad K y delta Son una función una de la otra Entonces las tengo como dos variables Para simplificar la escritura Pero en realidad Este Delta es igual a C a la 1 entre K ¿Alguien puede factchequear eso? O sea Si tengo mis números en base 10 Entonces si delta es igual a 10 Y mi número más grande es de que 1000 Entonces esto implica que mi K Mi altura va a ser igual a 3 Sí, sí, porque es como la cantidad de dígitos Sí, o sea delta a la K es igual a C Entonces delta es igual a C a la 1 entre K Sí, súper Ok Me había asustado porque dije Sí, no había un logaritmo por ahí Pero no No hay logaritmos por ahí Puras raíces Y Y pues sí Hasta aquí todo bien Todo el mundo entiende esto bien ¿Alguien tiene alguna duda sobre este try? El try de nuevo es solo otra manera de evitar tener Evitar viajar por espacios vacíos O sea, acá Si tenemos estos 5 Hay 5 a la 5 Sí No Hay No, nomás 5 por 5 O sea, este espacio de aquí vacío Tiene 25 espacios que nos saltamos En un solo Esa flechita Inmediatamente Nos ahorra 25 espacios que tenemos que checar Conforme se hace mucho más grande Son muchísimos más espacios que nos ahorra el checar Y si podemos asegurar que solamente vamos a bajar en muy pocas ocasiones Ganamos Y entonces, vamos a ver Otra vez El algoritmo usando esto Voy a borrar esto El algoritmo Las operaciones usando esto Cuando queremos insertar algo Cuando queremos insertar algo a nuestro try Y pues sí Ser felices Nos toma O de K Por cómo funcionan los tries Si tiene altura K Insertar un nuevo elemento Nos toma O de K Delete mean Ahora queremos Queremos siempre llegar al mínimo, ¿no? Y queremos Pues como Ir al mínimo ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que empezar desde el principio Para llegar al mínimo Tenemos que irnos en el pie de los casos hasta el final O sea, la delta Y luego bajar un nivel Vamos hasta que encontramos el primero que sí tenga cosas Entonces, nuestro delete mean Nos toma O de delta K Y nuestro decrease key Este... Sabemos exactamente dónde está este elemento Entonces simplemente podemos subir, 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 subir Hasta que ya no tengamos que subir Irnos a la izquierda Y luego bajar, 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 bajar ¿Todos ven eso? O sea, para hacer el decrease key Nomás es subir y bajar Porque sabemos exactamente dónde está Y sabemos exactamente a dónde quiere llegar No hay nada No hay ninguna variable escondida acá Hacer un decrease key Toma O de K Entonces Caminos más cortos Ya sabemos que Este... Tenemos que hacer N Insert y delete means Este... Sí, porque lo insertamos a lo más una vez Y luego de ahí se vuelve el problema de decrease key Tenemos que hacer N Delete means Porque tenemos que... Sí, o sea Nuestra fórmula general N Encontrar el mínimo y borrar Que en este caso son la misma operación Simplemente borrar el mínimo No se encuentra el mínimo, ¿no? Entonces Este... Borrar más sacar el mínimo Delete mean Más M Decrease keys Decrease key insert Tienen exactamente la misma complejidad Lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Lo podemos hacer como decrease key De la última A la que es Un insert, ¿no? No tiene mucho misterio Entonces Sabemos que con este try Es N por... Sea la 1 entre K Por K Más M M por K Balanceamos esto O sea, esta es la complejidad Si escogemos nosotros el K Realmente escogemos nosotros el delta Pero sabemos que delta y K Son una función una de la otra Entonces Pues no hay problema escogiendo K sobre delta O delta sobre K, ¿no? Nomás se vuelven más fáciles las cuentas Y resolvemos para K Entonces Esto de acá Que se vuelve Tenemos que balancear esta Esta complejidad Para encontrar la mejor K Esto va Como que semi subiendo Bajando cuando escoges K Esto va subiendo Conforme sube K Entonces Balanceamos Estas dos se cancelan Eso se va para allá Entonces C a la 1 entre K Es igual a M entre N Entonces C es igual a M entre N A la K Entonces K es igual al logaritmo Base M entre N De C Regresándolo para acá Nos da una complejidad total De O De M Log M Entre N C Sí ¿Era de Gricky? ¿Perdón? ¿Era de Gricky? De Gricky Es mover un elemento De aquí Y pasarlo para acá O sea Si la primera vez Que encontramos El nodo 6 Tenía distancia 5 Pero luego Pasamos por otro camino Y nos volvemos a encontrar El 6 Pero ahora con distancia 4 Tenemos que quitar El 6 De la distancia 5 Y meterlo A distancia 4 Esa acción De moverlo De 5 a 4 Yo le estoy llamando Decrease Key Moverla de 5 A 4 ¿Sí? Ahí Está ¿Alguien tiene alguna otra pregunta Acerca de De qué Hicimos acá? Ah bueno Una pregunta Razonable Para hacer es ¿Cuál es el espacio De tener esta estructura Detrás? ¿No? Si estamos teniendo Muchos Deltas Muchas K ¿Cuál es? ¿Cuál es el espacio De todo esto? Usando El 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 hecho De que tenemos Nuestro arreglo circular O sea Realmente La El número más grande No es un NC Sino un C ¿Sí? Perdón De ahí viene este Este delta Usando que El número más grande Es C Y no NC El Trai Vamos a tener N números Y Cada uno Va a tomar distancia A K En el peor De los casos Cada uno De esos N números Va a abrir K Cosas Diferentes O sea Va a abrir K Delta Cosas ¿Sí? Creo Que Sí T ¿Sí? 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 Sí, ¿no? No sé si espacio es KΔ o K por NΔ. Intuitivamente es K por NΔ, pero creo que el algoritmo este lo menciona como KΔ. No sabría decirles con exactitud si es KΔ o KΔ, pero es una de las dos. Digamos KΔ porque es la que es fácil de ver, ¿no? O de KΔ espacio. ¿Por qué? Porque cada número va a abrir K cositas de tamaño Δ cada una, en el peor de los casos. Ok, y KΔ se simplifica a M log C. ¿Alguna pregunta con esto? Como siempre hay una pregunta. ¿Podemos mejorar? ¿Qué podríamos mejorar? Imagínense que yo ahorita estoy procesando este nodo de aquí, y del otro lado del universo, esta cosa subió para acá, subió para acá, para acá, y luego bajó e hizo su show. ¿Me importa? ¿Para qué bajé tanto? ¿Para qué bajé tanto y luego volví a subir y luego volví a bajar, para que no hiciera nada? ¿Para que la siguiente ni siquiera me afecte a mí? ¿Ideas? ¿Cómo podemos mejorar esa parte? o sea o bueno no me acuerdo muy bien pero creo que había leído en algún lugar en el que como que podías hacerlo de manera como si fuera un segmento en el que no abres nuevos nodos que necesitas en este momento exactamente o sea como que si nada más hay un elemento en todo tu subárbol como que quédate ahí este sí vamos a formalizar esa idea este sí la idea es ¿por qué yo estoy abriendo todo esta memoria todo este espacio cuando estoy a 100 elementos atrás ahorita cuando estoy procesando 100 elementos antes de lo que debería de procesar y pues la respuesta es porque estoy meco no debí de haber abierto toda esta memoria cuando la pude haber guardado lo que yo puedo guardar acá es decir no tengo idea del nombre solo sé que es un track pero ¿qué es lo que sucede aquí? o sea yo puedo guardarle a este elemento decirle oye sí sí escuchaste bien este sí 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 o sea no hay no hay razón para abrir toda esta memoria cuando no la voy a usar en el futuro cercano entonces no la abro guardo lo voy a dejar aquí pero en realidad esto no existe ¿y en qué nos ayuda que no exista? si alguien nos dice ah no pues cambia este uno para la izquierda no tengo que bajar todo acá y lo mover el uno para la izquierda lo que tengo que hacer es simplemente llegar aquí y decirle ah oye tú realmente estás uno a la izquierda y ya me saco de problemas en el momento en que yo llegue aquí ya abro todas las lo que tengo que abrir todas las posibles delta que tengo que abrir pero no las abro desde el principio no no tiene sentido que yo las abra desde el principio porque porque simplemente me puedo esperar me puedo esperar a que el momento sea el el correcto el último momento en el que lo puedo abrir y abrirlo en ese momento y pues sí este la idea es es ser lazy entonces el insertar como como funciona el insertar digamos que sigue siendo oiga voy a seguir bajando 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 porque en el par de los escasos me lo insertan al principio en el par de los escasos me insertan algo como uno a la derecha de donde yo estoy entonces todo está activo por así decirlo entonces empiezo acá luego bajo acá y luego bajo acá y lo inserto uno para la derecha ¿sí? es mi insert o de acá podría ser menos podría ser que me lo inserte acá y ahí me quedo porque esto todavía no está activo ahora midi-criski entonces en midi-criski voy a posiblemente bajar 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 y luego voy a subir y luego voy a ir para la izquierda y luego voy a bajar vamos a pensar eso es el caso que yo bajo a la derecha estoy activo y a la izquierda estoy inactivo ignorando el circular o sea ahorita estamos como ignorando el circular poniéndole un asterisco a lo circular esos asteriscos se resuelven bien para el análisis créanme pero o sea se pueden poner a analizar todos esos asteriscos y decir a ver ¿cuándo sí puedo moverme de circular no circular y viceversa? ¿no? entonces en el caso no circular bajo 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 subo izquierda y bajo ¿puedo hacer eso? 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 la respuesta es no eso no puede pasar ¿por qué? porque si bajé si bajé, 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 bajé implica que todo esto estuvo activo o sea el bajar, 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 bajar implica que está activo si yo bajo y luego subo y luego lo muevo a la izquierda eso no tiene sentido ¿por qué? porque no está activo o sea el de la izquierda no puede estar activo porque yo ya estoy activo y yo estoy más a la derecha la activación pasa de izquierda a derecha entonces si acaso un elemento o se queda donde está o se mueve un poquito para la izquierda o se mueve lo suficiente para la izquierda para llegar a una cubeta activa ¿todos ven eso? no me convence que todos vean eso ¿por qué no puedo subir y luego bajar? ¿qué evita que haga eso? yo un elemento cuando lo estoy procesando a su distancia sé que su distancia solamente puede bajar por la naturaleza del dixtra de los caminos más cortos del dios sé que solamente puede bajar en distancia o sea moverse a la izquierda si se mueve para la izquierda eso significa que pues mi elemento o la movida para la izquierda no era suficiente para sacarlo de su cubeta inactiva o si fue suficiente para sacarlo de su cubeta pero nomás lo movió uno a la izquierda dentro de la misma cubeta o lo movió dos a la izquierda hasta la activa o izquierda hasta llegar a la parte activa y sé que siempre la parte activa va a estar en la cubeta porque yo mismo estoy inactivo o sea yo no voy a bajar más allá de algo que no está activo entonces voy a llegar hasta la máxima máximo hasta la cubeta que sigue estando activa y luego lo voy a mover a la izquierda y luego lo podría bajar poquito ¿sí? pero ese costo de bajarlo a la cubeta activa ya está cubierto por el insert o sea yo al momento de insertar dije ah mi inserción me cuesta ODK ¿por qué? porque en el peor de los casos bajo hasta el final y si me quedo a la mitad en el peor de los casos al momento de hacer un decrease key simplemente termino de insertarla por así decirlo la amortización dice que termino de insertarla que le puedo cobrar al insert lo que estoy haciendo yo en decrease key entonces nuestro insert ODK nuestro decrease key constante porque ya se lo cobramos a insert ¿sí? que bueno esta m es decrease key más insert entonces no interesa tanto que sea constante si uno es ODK lo cual tiene sentido no podemos hacer inserciones constantes en todo el este ¿no? pero si mi inserción ya me cobró el ODK pues se lo puedo cobrar al decrease key le pongo un le pongo como una deuda de 2 a cada insert si recuerdan la de la clase de amortización entonces nomás queda el delete min ¿cuánto me cuesta el delete min? no 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 ¿Cuánto me cuesta mi delete min? Este, analizando el delete min en este try con lazy, vimos que el decrease key es constante porque se lo podemos cobrar al insert, entonces el encontrar y borrar el mínimo, ¿Cuánto me toma? ¿De acá? ¿Ode acá? ¿Por qué? ¿Ode acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿K por log delta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? en cada nivel puedes hacer como una suma de prefijos de cuánto se van a cada hijo o sea, tienes como tu arreglo y luego haces sumas de prefijos de eso y luego haces una binaria ahí, y entonces ya no tienes que hacer de operaciones para encontrar el hijo en el que se va o sea, el primero, o sea, porque lo que quieres buscar es para cada nivel, empezando desde la raíz, hacia qué hijo se va el primer elemento o sea, cuál es el primer hijo que tiene elementos y entonces, bueno, eso lo puedes hacer recorriendo o sea, iterando sobre los de hijos, preguntando, o sea, checando los contadores de elementos en cada uno de estos o puedes guardarte como un, o sea pensemos en un arreglo de elementos donde cada uno tiene los contadores de cuántos elementos hay en cada hijo si nosotros hacemos sumas de prefijos sobre este arreglo ahora podemos hacer una búsqueda binaria para encontrar el primer este, el primer hijo que tiene un contador mayor a uno ok y entonces ahí ya encontramos el hijo en el que está el mínimo y nos vamos recursivamente a ese hijo y repetimos repetimos el proceso sí y como hay k la altura del árbol es k ok, sí es k por sí o sea, está bien pero es incluso mejor que eso por lo que voy a explicar ahorita ajá este que es lo que sucede vamos a aprovechar al máximo que nosotros ya estamos en un elemento ya estamos en un mínimo lo que vamos a hacer para llegar de este mínimo al siguiente mínimo es vamos a subir uy vamos a irnos a la derecha hasta encontrar algo lazy esto claramente no no está activado todavía o sea, como estábamos procesando este azul esto de la derecha todavía no estaba activado entonces nos vamos hasta la derecha y una vez que llegamos a esto a este elemento vamos a hacer un pushdown sí pero ese pushdown ya estaba considerado por el lazy entonces ese pushdown nosotros no lo tenemos que hacer no sólo eso sabemos exactamente a dónde tenemos que ir porque sabemos cuál es el mínimo elemento de esa lista de pushdowns entonces no tenemos que recorrer todos los delta todos los delta cuadritos sabemos exactamente a cuál es el que tenemos que ir porque sabemos exactamente dónde van a quedar en el siguiente nivel cuando hagamos el lazy entonces esa expansión de cuántos sea que haya acá ya está cubierta por el insert o sea, el insert lo hicimos caro dijimos al insert le vamos a cobrar los k niveles independientemente para que estas operaciones fueran baratas para que el decrease key fuera barato porque nomás lo vamos a mover para la izquierda y posiblemente para abajo pero el de abajo ya está cubierto y para que acá en el delete min el mover para abajo también ya esté cubierto si bien eso y claro para saber si efectivamente queda algo más para la derecha guardamos un contador de cuántos elementos hay en este nivel en cada nivel dijimos aquí hay dos y pues cuando lo borramos nomás va a quedar uno y como va a quedar uno sabemos que hay algo más para la derecha entonces nos vamos más para la derecha entonces sería k más d o sea subes hasta que encuentras un nivel en el que tienes más de uno y ya después recorres sí ok y la subida también la podemos cobrar al insert podemos decir que el insert te cuesta 2k para cubrir también la subida la razón por la que esto funciona es porque jamás hacemos subidas y bajadas subidas y bajadas como no cubiertas por alguien más o sea el costo de insertar un elemento a nosotros va a ser bajar y subir todas las bajadas van a estar cubiertas por los pushdowns ya sea de degrees key o de delete min va a bajar 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 y las subidas también van a estar cubiertas porque las inserté bajé las inserté también subí esto nomás va a tomar delta encontrar la siguiente posición no vacía pueden también ponerle k más delta o sea al final en la complejidad va a salir el k más delta entonces ahora sí total ¿qué es lo que sucedió? n veces tenemos que hacer el delete min y tenemos que insertar los elementos ¿no? y m veces tenemos que hacer decrease key estoy contando la primera inserción como parte de las n en lugar de como parte de las m sabemos que con nuestro try lazy nuestro insert jala en o de k nuestro delete min jala en o de delta y nuestro decrease key jala en constante por el insert el insert ya cubrió lo que nos cuesta hacer un decrease key y entonces la complejidad final de esto es n por delete min delta más k más m y sabemos del anterior que delta es igual a c entre m entonces esto corre en o de sea la una entre k perdón más m balanceamos esto lo que queremos balancear es esta expresión de en medio entonces sea la uno entre k es igual a k balancear eso no es muy bonito pero k igual a dos log c entre log de log c es lo que nos da si la pones en world from alpha creo espero déjenlo confirmo rápidamente sea la uno entre k igual a k este sí si supiera que es product log product log veamos la función lambert w ok ok sí sí no sé cómo explicar esto pero podemos ver esto como uno entre k sea la uno entre k igual a uno y esto según análisis complejo funciona si uno entre k es igual a w alfa des uno para algún alfa no sé o sea balancear esto es complicado porque pues necesitas análisis entonces no nos interesa pero les puedo decir que esta lo balancea y lo balancea de tal forma que te da odm más n log c lo que decías juan de qué tal si buscamos el siguiente elemento en vez de cruzar por los delta usamos alguna especie de búsqueda binaria se puede y se puede incluso mejor que una búsqueda binaria usando otra hip metiéndole otra hip a esto mmm tienes que fumarte muchas cosas para que se te ocurra eso pero si le metes otra hip a esto lo que te queda fue un problema que tuve que hacer de tarea es creo que les puedo compartir la pantalla sí seguro sí si toman esta clase en algún punto no vean ah no no va a estar en el video entonces cool mmm ok 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 está acá a ver denme dos segundos ok usando una hip on top o sea metiéndole una hip a esto la complejidad a la que puedes llegar es o sea una hip en donde le pones una búsqueda binaria donde mencionabas que si usas una búsqueda binaria para encontrar el siguiente puedes hacerlo el problema con usar búsqueda binaria es que las cosas van a cambiar y tu arreglo de prefijos puede que cambie mucho o sea al momento de hacer un decrease hip puede que se mueva para la izquierda y tu arreglo de prefijos cambie ligeramente y eso es malo porque el mover para la izquierda es inmediato porque sabes exactamente donde tiene que ir con mate pero tu arreglo de prefijos no puede cambiar igual de rápido lo que si puede cambiar igual de rápido es quitarlo de una hip y meterlo a una hip entonces lo mejor que tenemos es o de m más n log c a la un tercio este ese viene de Cherkassky Goldberg y Silverstein del 97 les puedo mostrar lo que intenté hacer para complejidad de o de m más este n raíz del log c o sea log c a la un medio que si lo analizas mejor de lo que yo lo hice puedes llevarlo a o de m más n raíz del log c estamos usando alguna especie de Fibonacci hip en vez de una hip regular sale ese nuevo bound y si si bueno de donde viene el un tercio esa es una excelente pregunta que no creo poder responder en un par de años al menos y bueno pueden ver mi pantalla a ver no espera vamos a conectar mi pantalla mejor lo paso para acá y ahora comparto esto este sí les puedo pasar la literatura después de esto aquí está usé L en vez de delta porque no sé pero mi notación acá es base L y altura H en vez de base delta y altura K y bueno esto en particular lo saqué más de mi clase mi clase es la que busca los papers por mí entonces pues sí créditos a 6 8 5 4 si en esta versión modificada tenemos una heap en cada nivel que nos dice la siguiente cubeta la que tenemos que ir y bueno al tener esa heap haciendo el análisis cuidadoso te da esta complejidad que luego balanceas y te da que L es igual a esto esto me lo saqué de Wolfram alfa porque no iba a resolver esto el punto es que si escoges L que sea este valor raro efectivamente se balancea L a la log 2L es efectivamente igual a C entonces metes este valor raro de L a esta expresión y te deja esta complejidad y una vez que tienes esa complejidad seguro usando una Fibonacci heap en vez de una binary heap puedes quitarle ese paréntesis y hacerlo n más m raíz del log C pues si son divertidos los algoritmos gente y realmente eso es lo que tenía para hoy este si les puedo pasar los papers dicho eso no sé qué tanto recomiendo recomiendo que lean papers o sea son muy divertidos pero son medio complicados de entender y bueno si tienen tiempo libre adelante o sea son libres de hacer lo que quieran con su tiempo sin tiempo libre pero o sea si están como preparándose para IOI les recomiendo muchísimo más que hagan problemas de IOI a que lean papers medio extraños que no vas a necesitar este método en particular para un problema de IOI pero lo que sí vas a necesitar para un problema de IOI es cómo puedo mejorar es ver todas las restricciones que te dan es ver simplemente para algo tan sencillo entre comillas como caminos más cortos tenemos tantos algoritmos Bellman Ford Floyd Warshall Dijkstra ahora dials este dials incluso sin esto sigue siendo super poderoso creo que el blog en CodeForce se llama 013 algo así tiene muchos problemas de práctica de hecho voy a buscarlo en este momento supongo CodeForce 01BFS que si no me equivoco es exactamente esto y CodeForce no me quiere no sé si alguien más lo quiera pero según yo es este blog si alguien no les da error 504 super y si sí pues cuando no dé error 504 yay creo que este es el blog así como que utiliza esta técnica aplicada competitiva más más que a teoría pero pues sí o sea la idea es va a haber muchos problemas de caminos más cortos que utilicen los algoritmos más básicos de maneras muy creativas como Werewolf o sea Werewolf no voy a decir que es un algoritmo básico pero la idea es encontrar un camino de A a B o sea caminos en general es un tema super común que creo que ha aparecido posiblemente todas las IOIs hasta la fecha al menos un problema de caminos entonces ver esta teoría en específico les va a resolver un problema no pero el ver todas las restricciones todas las condiciones como se conectan entre sí como juegan un papel para para sacar nuevas soluciones eso es lo que los va a ayudar a resolver más problemas en mi humilde opinión entonces pues sí espero que les haya gustado la clase realmente es todo de mi parte si tienen alguna duda díganmela por favor o sea hay tiempo hay una hora diez más para preguntas entonces pero si no gracias cuando se va a subir la clase excelente pregunta supongo que cuando termine sigue grabando dice rec yo voy a tomar eso como un sigue grabando youtube le tengo que preguntar a héctor héctor es el que lleva más el canal de youtube pero probablemente al canal de youtube o sea donde esté de la omi está en el link que mandó héctor ayer de recursos si no me equivoco creo estoy muy seguro y lo opinió entonces está en el pind de acá enlaces y materiales de apoyo quizá aquí también podría subir el pdf de cormen si es que no lo tienen para que puedan leer más al respecto en particular de amortización de union finds de fibonacci hips sí aquí está el link de youtube en el link que mandó héctor gracias a ustedes por nada por nada o sea ya se acabó la clase sí es todo lo que tenía preparado por hoy oh entiendo entiendo una hora no pero si está está súper interesante todas las optimizaciones que le puedes hacer sí está muy cool pero a mí me gusta mucho ahí es ver todos los parámetros intentar optimizar ¿alguna vez alguna de las técnicas que que pasó no sé quién alguna vez que en una yo o algo te salió algo relacionado con esto no definitivamente no este para werewolf de ley 18 una idea que salió fue union find persistente pero ninguno sabía persistencia lo suficientemente bien como para poder aplicarla al problema igual creo que no salía pero supongo que eso es lo más cercano que 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 he pensado en en EOE así cercano a esto no creo que haya visto antes a lo mejor ahí a lo mejor ahí no hice suficientes problemas de EOE pero sí al menos yo no pero en general como que las constraints de los problemas o sea no afectan mucho si tienes una solución que haga operaciones en log log de N a logaritmo de N exacto este estas mejoras de complejidad en general no afectan mucho lo que va a quizá a parecer es la idea de un try con lazy o de meterle un try al problema cuando no parece haber un try de eso sí tengo varios ejemplos incluso del mismo pez meterle salchichas de números se llama el problema este bueno spoiler sale con try ese es el de los exsort ¿no? sí ese es el de los exsort ¿no? sí o sea bueno hay muchos o sea que te piden buscar el color de un rango eso sale con try y pues no hay no hay palabras en ningún lado entonces esa idea de aplicar try aunque no haya palabras es bastante poderosa un montón de problemas salen con eso este la idea de cubetear por por distancias también aparece relativamente común no les puedo nombrar un problema ahorita pero creo que había un problema que requería un problema de segmentry que requería que guardaras de alguna manera información más allá de lo que te daban está está rarito pero no no lo saqué pero estaba muy padre cuando nos explicaron la solución y cositas de guardar cosas cuando no parece que van se usen mucho bueno esa igual es otra pregunta como fuera de tema un poco y bueno todos los años como que nos dan una estrategia